Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que les guste mi contenido. No olvides dejar tu hermoso like y comentar. También suscríbete a mi canal. Gracias por su apoyo. Capítulo 1. Solo un libro viejo. Mi sistema de vampiros intenta no morir tropezando contigo misma, Kim. Un niño gritó por el pasillo, riendo incontrolablemente justo después. Kim descartó la pequeña burla mientras seguía caminando por el pasillo de la escuela. El acoso se había convertido en algo cotidiano para él, pero todavía le molestaba tanto como cada dos días. Por lo tanto, no pudo contener su deseo de tomar represalias. Kim aminoró el paso y se detuvo. Se subió las gafas al borde de la nariz cuando se le cayeron de la cara. Con solo mirar las gafas, estaba claro que necesita un par nuevo. Se podía decir que estaban muy gastados. Las gafas se veían torcidas mientras las usaba, e incluso las sienes tenían tinta que las cubría. Luego se dio la vuelta e inmediatamente levantó su dedo medio, respondiendo a la calumnia, apuesto a que ni siquiera sabes cuántos dedos estoy sosteniendo. Al escuchar la burla, el chico apretó el puño y comenzó a correr hacia Kim. Eres una mierda de nivel 1. ¿Cuándo vas a aprender que no perteneces a este mundo? El niño juntó ambas manos y una bola de luz verde comenzó a formarse entre ellas. Cuando estaba a solo unos metros de Kim, el niño lanzó sus manos hacia adelante y un rayo verde salió disparado de la palma de sus manos. Kim no tenía a dónde ir, y el rayo de luz era demasiado rápido para que él lo esquivara. Por lo tanto, sabía que todo lo que podía hacer era apretar los dientes y soportar el dolor. Cuando la luz lo golpeó, su cuerpo fue levantado en el aire y enviado volando hacia atrás hacia la pared del pasillo del otro lado. ¿Qué pasa? Dijo un estudiante entre la multitud. ¿Están peleando el último día de clases? Una multitud se había formado de inmediato afuera, interesada en de qué se trataba la conmoción. Una de las estudiantes corrió hacia la parte dañada de la pared para verificar la seguridad de la estudiante agredida. Cuando el polvo comenzó a asentarse, el cabello negro ligeramente rizado de Kim apareció lentamente a la vista. Cuando el humo finalmente se aclaró, la estudiante finalmente vio quién era. Ella instantáneamente retrocedió y continúe con su negocio como si nada hubiera pasado. En el momento en que la estudiante regresó con sus amigas, pudo ver que se estaban riendo de ella. No puedo creer que hayas intentado ayudarlo. No vi quién era. La chica replicó, sus mejillas enrojecidas. Después de eso, Kim se puso de pie y levantó sus lentes que estaban tirados al suelo. Para su consternación, una de las bisagras se había caído una vez más. En lugar de usar el par gastado, lo dejó colgando de su mano. ¡Maldita sea! No otra vez, era el último día de clases para Kim, así que esperaba que alguien no intentara nada con él. Estaba harto y cansado de sus acciones, pero tampoco era del tipo que las ignoraba. Había visto personas que estaban optado por mantener la cabeza gacha y tolerar el acoso. Sin embargo, su trato fue mucho peor de lo que recibió. No se molestó en quedarse en la escuela como el resto de los estudiantes, recogió sus lentes rotos y procedió a salir de la escuela. Al pasar, vio a los estudiantes conversando entre ellos en sus círculos. Algunos se reían mientras que otros tenían lágrimas, pensando que era la última vez que se volverían a ver. Sin embargo, Kim no era parte de nada de eso y no quería serlo. Las camarillas no le darían la bienvenida de todos modos. Él era el raro. Cuando finalmente llegó a casa, inmediatamente se puso a trabajar. Vivir en un apartamento de una habitación con espacio suficiente para una cama individual y un escritorio era suficiente para él. Había un televisor montado en la pared, pero Kim simplemente lo usaba como fuente de ruido de fondo y no veía nada. El departamento le fue proporcionado por el gobierno ya que no tenía parientes vivos y sólo tenía 16 años. Encima de su cama había una sola maleta que contenía todas sus pertenencias que estaban bien empaquetadas. Caminó hacia un gabinete e inmediatamente abrió un cajón que contenía un solo libro. Era un libro grande y grueso de encuadernación dura, que pesaba alrededor de medio kilo. La portada del libro estaba en un color que imitaba un tono más claro de sangre. En el centro, se podría ver los frentes solitarios de un hueso de la mandíbula superior e inferior, ambos coloreados en el tono pantanoso de marrón. La mandíbula superior tenía cuatro colmillos separados. Mientras tanto, el inferior tenía dos dientes afilados en los dos extremos de la parte superior y cinco espaciados uniformemente por debajo. Intentémoslo de nuevo hoy, dijo Kim mientras levantaba el libro y lo colocaba sobre el escritorio. Luego fue rápidamente a su bolsa para sacar un pequeño tubo de ensayo que estaba medio lleno con un líquido incoloro. Prueba 112, ácido clorhídrico. Veamos cómo va. Luego comenzó a verter lentamente el líquido del tubo de ensayo sobre el libro. Hasta ahora, no ha habido reacción. Procedió a seguir vertiendo todo el contenido del tubo de ensayo en el libro, pero no hubo reacción al final de su experimento. Con cuidado, examinó el libro mientras anotaba los resultados en su cualerno. Al ver si había algún daño, el libro se veía igual que siempre. Otro fracaso. ¿Por qué no abres? ¿Por qué mamá y papá tienen esta cosa? 112 veces. Esta era la cantidad de formas diferentes en que Kim había intentado abrir el libro. No sólo el libro no se abrió, sino que parecía que tampoco se podía dañar. Incluso había intentado quemar el libro, cortar el libro, derretir el libro, aunque nada había funcionado en contra del libro que parecía completamente duradero. Acostado en su cama, encendió la televisión con su único propósito, haciendo ruidos de fondo. Realmente nunca prestó atención a lo que estaba pasando. Con él, el sonido de otras voces lo hizo sentir menos solo. Al encenderse, el televisor muestra un programa de noticias en curso. El tratado de paz con la raza Dalky ha durado cinco años, pero los funcionarios dicen que la tensión está aumentando una vez más. Ahora, debemos prepararnos para otra guerra. La mención de la guerra siempre se había mostrado en la televisión sin parar desde cierto día. La raza humana recibió la visita del llamado Dalky. Tenían el físico de los humanos, excepto por sus pieles que estaban atribilladas con escamas y la presencia de colas que eran similares a las de los dragones. Sin una idea real de por qué apareció aparecido de repente, inmediatamente exigieron que la raza humana les entregara sus recursos y querían usarlos como esclavos. Por supuesto, los humanos decidieron contraatacar, pero rápidamente descubrieron que su tecnología moderna era inútil contra ellos. Las balas no podían penetrar su piel, y en cuanto a los tanques, bueno, Dalky tenía aeronaves. A cada individuo, sin tener en cuenta el género, se le dijo que luchara por su planeta, y eso incluía a los padres de King. La guerra duró años, por lo que creció sin saber cómo eran sus padres. Cuando los humanos estaban al borde de la derrota, un grupo selecto de personas se presentó. Estas personas tenían habilidades especiales. Comenzaron a compartir su conocimiento de cómo obtuvieron tal poder con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra y, afortunadamente, funcionó. Aún así, los Dalky seguían siendo fuertes y un estancamiento aparentemente interminable llevó a la firma del Tratado de Paz hace cinco años. Obviamente, la codicia humana venció a la humanidad y, en el lugar de compartir estos poderes con todos los demás, los funcionarios gubernamentales de mayor rango decidieron quedárselos. Sólo aquellos con dinero podrían aprender las habilidades más poderosas mientras que todos los demás se quedarán con sobras. Era algo que debía hacerse. La pobreza se había apoderado del mundo, pero la gente tenía poderes y los usaba sin control, a diferencia de antes. Aquí no le dieron nada cuando sus padres murieron. El gobierno acordó pagar sus gastos de subsistencia mientras aún estaba en la escuela, pero eso fue todo. Cuando sus padres murieron, él tenía diez años, un agente apareció en su puerta y le entregó un libro. Le dijeron que era lo único que poseían sus padres, uno que le transmitieron cuando murieron. ¿Por qué el mundo es tan injusto? Pronunció, lamentándose por su situación. Saliendo de su cama, comenzó a caminar hacia su escritorio. Recogió sus lentes que todavía estaban un poco rotos y decidió que arreglarlos. Se dio cuenta de que una de las lentes estaba un poco fuera de lugar y trató de volver a colocarla en su marco. —¡Vamos! ¡Entra! —gritó mientras trataba de arreglar con fuerza las gafas. La frustración que había estado reprimiendo estaba en su rostro mientras luchaba furiosamente con la lente. Desafortunadamente, la lente se desmoronó repentinamente en pedazos, uno de los fragmentos de plástico incluso creó un corte profundo en su pulgar. Gritó y pateó la mesa. —¿Por qué el mundo me odia? Después de un tiempo, se calmó y comenzó a crean los pequeños pedazos de vidrio, notando que un pedazo había aterrizado en la parte superior de su libro. Cuando King quitó el trozo de vidrio, una gota de sangre de su pulgar aterrizó en la parte superior del libro. El objeto pegado en el centro del libro comenzó a brillar y, de repente, el libro comenzó a flotar, flotando hasta que estuvo a la altura de los ojos de King. King se lanzó hacia atrás y se alejó de él. El brillo del libro hacía que su habitación pareciera más vacía con la cama pequeña en la esquina y el asiento solitario al lado. ¿Qué demonios está pasando? El libro comenzó a emitir un resplandor cegador mientras se sacudía incontrolablemente. Unos segundos más tarde, finalmente se abrió, se pasaban páginas tras páginas. King no podía apartar los ojos del brillante libro. Era como si estuviera en un trance profundo. Las palabras escritas en las páginas del libro no estaban en ningún idioma que él hubiera visto antes. Sin embargo, por alguna razón, sentí que podía entenderlo. Cuando el libro llegó a su última página, comenzó a desaparecer, convirtiéndose gradualmente en polvo. Al mismo tiempo, su cuerpo de repente se sintió débil. La visión de King estaba empezando a desvanecerse, y con eso, sus ojos se cerraron. Pero justo antes de desmayarse, escuchó un solo mensaje. Felicitaciones, se le ha otorgado el va, incapaz de mantener la conciencia al tiempo suficiente para escuchar las últimas palabras, King se desmayó. Capítulo 2 Misión diaria Mi sistema de vampiros Los párpados de King comenzaron a abrirse y su visión pronto regresó. Su cabeza se sentía pesada y su cuerpo estaba un poco adolorido. Mientras se levantaba del suelo, se tocó la cabeza suavemente para ver si se había lastimado. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Pensó, desconcertado e incapaz de dar sentido a lo que le acababa de pasar. Después de palmear su cabeza por todas partes, King fue a recoger sus lentes que habían caído al suelo no muy lejos de él. Lamentablemente, solo una lente quedó intacta, aún así, King se puso las gafas por costumbre. Se sintió un poco desorientado y su visión se volvió un poco borrosa. Se los quitó y notó que su visión solo se nuló cuando se puso las gafas. Vaya, pensó antes de correr rápidamente a su escritorio para tomar un lápiz. Procedió a dibujar la letra A en la pared y dio un paso atrás. Continuó retrocediendo hasta que su espalda golpeó la pared que estaba al otro lado de la habitación. La figura A todavía estaba allí? Y podía verla claramente. ¿Qué? ¿Pero cómo? Dijo King lentamente, alucinado. Todavía estaba tratando de darle sentido a lo que le había sucedido. De alguna manera, la visión de King ahora era perfecta. Había vivido toda su vida con una vista terrible, pero extrañamente, ahora podía ver con claridad. Su mente comenzó a destellar imágenes de los eventos que lo llevaron a desmayarse en el suelo. Cuanto más los recuerdos inundaban su mente, más destacaba una cosa. El libro. Cuando King inspeccionó la habitación, sintió que el pánico crecía en él. Faltaba el libro, el libro. ¿Dónde diablos está el libro? Buscó el libro por todas partes, pero no pudo encontrarlo. No podía haber desaparecido en una habitación tan pequeña, por lo que su desaparición fue desconcertante. ¿Dónde está el maldito libro? Se lamentó. Se imaginó el libro en una esquina de la habitación escondido y fuera de la vista, de alguna manera viviendo y disfrutando en silencio de su miseria. Tal vez sea como mis calcetines. Se pierden todo el tiempo. Ah, no seas estúpido. Estamos hablando de un libro, no de un calcetín. Murmuró, tratando de razonar la extraña comparación. King trató de pensar mucho en lo que había ocurrido unos momentos antes de colapsar. Recuperó su mente, moment a moment, y de repente recordó el libro flotando en el aire. Entonces, justo antes de cerrar los ojos, escuchó algunas palabras. ¿Qué era? Él pensó. ¿Un tipo de mensaje del sistema? Tan pronto como King dijo esas palabras, una pantalla de estado apareció ante sus ojos. Usuario. King Tal en raza. Humana nivel 1.0, 100. X.H.P. 10, 10. Fuerza. 10. Agilidad. 10. Resistencia. 10. Wow, dijo King. Era como los viejos juegos que la gente solía jugar todo el tiempo cuando la tierra no estaba en peligro de ser invadida por algunas criaturas alienígenas. King notó que, en la pantalla de estado, había más pestañas en la parte superior. En consecuencia, incluso sin hacer nada y simplemente leyendo las pestañas en su cabeza, la pantalla cambia automáticamente a la pestaña habilidades. Habilidades. 0 puntos de habilidad disponibles. Habilidad bloqueada. Habilidad bloqueada. Y. Era extraño, pero siguió el juego, la curiosidad lo alimentaba. Su vida se caracterizaba normalmente por el aburrimiento, ya que no tenía amigos y era el niño más solitario de la escuela. En la pestaña de habilidades, King no pudo ver mucho. Todo parecía estar bloqueado y ligeramente atenuado, por lo que rápidamente pasó a la siguiente pestaña, tienda. Se desbloquea en el nivel 10. ¿Puedo hacer algo? Él se preguntó. La última pestaña fue la pestaña Kest. Finalmente, parecía una pestaña que no estaba bloqueada detrás de un requisito. Misión principal. Alcanza el nivel 10. Misión diaria. Bebe 2 litros de agua. Recompensa. 5 EXP Después de verificar todo lo que el sistema tenía para ofrecer, King solo tuvo que pensar en cerrar el sistema y lo hizo. Cuando pensó en abrirlo de nuevo, la pantalla apareció de inmediato frente a él. Había otro pensamiento en la mente de King que explicaba lo que le estaba pasando. El libro que sus padres dejaron era un libro de habilidades. Estos libros a menudo se pueden comprar a precios muy altos en el ejército o en una empresa. Algunos incluso se vendieron en el mercado. Nunca había visto ninguno de esos libros, pero solo había oído hablar de ellos en susurros de compañeros de estudios que no tenían nada que ver con él. Sin embargo, King nunca había oído hablar de un libro de habilidades que desapareció rápidamente, otorgando al usuario un sistema como el que tenía actualmente. Los libros de habilidades fueron diseñados para ser aprendidos manualmente. No era algo que uno pudiera captar y entender instantáneamente cómo usarlo, y definitivamente no aparecía como una pantalla en lo alto cuando uno pensaba en ello. Una sonrisa comenzó a aparecer lentamente en el rostro de King. Esta fue una gran noticia para él. Siempre había sido un usuario de habilidades de nivel 1 porque nunca podía permitirse comprar libros de habilidades. Para su fortuna, tenía algo que podía usar. Su mente se aceleró, buscando opciones para él. Tenía cosas que podía practicar, cosas que nunca había hecho antes. El libro lo ayudaría, pensó. Agua doblada, vamos. Dijo King mientras levantaba la palma de su mano derecha hacia el fregadero de la cocina, esperando que el agua brotara del grifo a su orden. Vergonzosamente, no pasó nada, está bien, siguiente. Viento, viento, fuera. King hizo lo mismo de nuevo, pero no sucedió nada. Después de probar muchas cosas diferentes de acuerdo con todas las habilidades que había visto antes, resultó que no pudo realizar ninguna de ellas. Se dirigió a su cama y se sentó abatido en ella. ¿Qué diablos es esta cosa inútil? ¿Es realmente sólo una habilidad del sistema? King lo pensó un rato. Si realmente fuera como un juego, entonces tal vez, al completar las misiones, eventualmente se haría más fuerte y desbloquearía más habilidades. Había escuchado a los estudiantes en la escuela hablar con entusiasmo sobre esos recuerdos, que les fueron compartidos por sus padres. Algunos de ellos todavía tenían estos juegos, que ahora eran antigüedades en sus casas. Tal vez fue su error que lo estaba tratando como un libro de habilidades ordinario cuando claramente, no lo era. Todavía no pudo encontrarlo, y los libros de habilidades no desaparecieron en el aire. Por lo general, los libros de habilidades se basaban en una sola habilidad. Era importante que una persona seleccionara su primer libro de habilidades, ya que un cuerpo humano normal sólo podría realizar un atributo de habilidad. Si uno obtuviera la capacidad de transformación como su primera habilidad, sólo podría adquirir otras habilidades que estuvieran relacionadas con este atributo. Por ejemplo, si alguien obtuvo el fuego como atributo, sólo podría dedicarse a reunir habilidades que el atributo fuego podría utilizar. Pero este libro era diferente, lo sentimos. ¿Qué libro de habilidades podría curar completamente su defecto ocular? Kim fue a open su mini nevera, agarrando las botellas de agua que estaban dentro. Pronto comenzó a tragar las botellas de agua una por una. Maldita sea, ¿cuántos son dos litros? Siento como si me fuera a estallar la barrilla. Después de terminar su cuarta botella de agua, la pantalla apareció frente a él y apareció un nuevo mensaje de notificación. Misión diaria completada, se han otorgado 5 exp 5, 100. Bueno, al menos ahora sé cómo funciona el sistema, dijo Kim, con evidente satisfacción en su tono. Un fuerte golpe en la puerta sobresaltó a Kim. Dio un tirón y casi tiró al suelo la botella vacía de agua que sostenía. Volvieron a llamar a la puerta. Sólo había un grupo que llamaba así, los verdaderos soldados. Kim corrió hacia la puerta y la abrió. Cuando abrió el pasillo, de pie frente a él había un hombre grande, musculoso y calvo que vestía un uniforme militar negro, lo que significa el atributo de la tierra. Había varias medallas en su prenda. Su nombre estaba escrito en el área del uniforme justo encima de su pecho. Sargento Griff. Vaya, es hora de que abandone su habitación de inmediato. El vehículo ha estado esperando afuera durante cinco minutos. Con todo lo que había sucedido, Kim se había olvidado de su movimiento de hoy. Es hora de que vayas a la escuela militar, anunció Griff. Mi sistema de vampiros debido a la guerra entre los humanos y los Dalky, se requirió que cada individuo asistiera a la escuela militar durante dos años. Aunque los humanos y los Dalky estaban abrazando un período de paz, nadie creía que duraría para siempre. No se podía confiar en los Dalky. Su gusto y hambre de poder y su deseo de controlar las criaturas que consideraban que estaban por debajo de ellos difícilmente podrían mantenerse a raya. Todos los días habría noticias sobre una raza que se enfrentaba a la otra, incluso al borde de la guerra. Los ciudadanos tenían el presentimiento de que un altercado podría estallar en cualquier momento. Kim fue rápidamente al baño antes de irse con el Sargento Griff. Sentía que la vejiga iba a estallar en cualquier segundo debido a la gran cantidad de agua que había bebido. Una vez que salió de su habitación, recibió por el mundo exterior, sucedió algo extraño. Una nueva pantalla de notificación apareció frente a sus ojos. Tu cuerpo está siendo golpeado por la luz solar directa. Te afecta la luz del sol. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad mientras esté expuesto a la luz solar. De repente, el cuerpo de Kim se sintió extremadamente lento. Se sintió como si acabara de correr un maratón y ahora necesito descansar. Sus brazos y piernas se sentían más pesados de lo habitual, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Kim procedió a inspeccionar su estado mientras el Sargento Griff le dirigía una mirada extraña por detenerse tan pronto como he puesto un pie afuera. —¿Estás bien, chico? —preguntó el Sargento, preparándose para detener al chico en caso de que planeara huir. Todos los años tendrían algunos que no querían venir pacíficamente. Sin embargo, Kim no estaba escuchando, ni tenía planes de escapar de su responsabilidad. Simplemente estaba demasiado ocupado mirando la pantalla frente a él, viendo que sus estadísticas están bajado. Sin embargo, no eran solo sus estadísticas, su HP también se había reducido drásticamente. —HP 5-5 —Fuerza 5-5 —Resistencia 5-5 —Agilidad 5-5 —¿Qué tipo de inconveniente es este? Kim quiso gritar, pero aún estaba consciente de que ya no estaba solo. —¿Kim? Volvió a llamar el Sargento. Seguía mirando la pantalla cuando apareció otra notificación. —Has recibido una nueva misión. —Misión diaria. Evite la luz solar directa durante 8 horas. —Recompensa. —5-X El estado de ánimo de Kim mejoró tan pronto como vio la nueva búsqueda diaria. A diferencia del que requería que bebiera agua, esto era algo que podía hacer de forma natural con solo dormir. Si el sistema funcionaba de la misma manera que en los juegos de los que había oído hablar, eso significaría que una vez que Kim obtuviera 100 EXP, podría subir de nivel y también aumentar sus estadísticas. —Por lo tanto, cuantas más misiones diarias tenía Kim, mejor era para él. —¿Qué haces caminando tan despacio? —La escuela te comerá vivo si sigues así. —gritó el Sargento Griff, despertándolo de su estupor. Kim llegó a un gran autobús estacionado a las afueras de su bloque de apartamentos. —Cuando entró al autobús, notó que ya estaba lleno de estudiantes que deben tener la misma edad que él. Unos pasos atrás, Griff se quedó mirándolo, con las manos detrás de la espalda. Kim ni siquiera se había dado cuenta de que el soldado se había detenido. Cuando se volvió para mirar a Griff, podría haber jurado que Griff era una estatua de piedra. Se volvió hacia el autobús frente a él y descubrió que no reconocía a ninguno de los estudiantes. Eso solo podía significar que todos vienen de una escuela diferente. Se siente un poco aliviado. Con esta gente nueva, tal vez el acoso cesara. Como nadie lo conocía, tuvo la oportunidad de impresionarlos, tal vez incluso hacer algunos amigos. Optó por sentarse en la parte delantera del autobús ya que era el único asiento que aún estaba disponible. La pantalla apareció frente a él inmediatamente cuando se sentó. Las estadísticas han vuelto a la normalidad. Parecía que evitar la luz solar directa significaba que sus estadísticas volverían instantáneamente a la normalidad. Estaba feliz por eso, ya que su cuerpo se sintió revitalizado una vez más. Como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Bueno, al menos parece que es solo luz solar directa. Todos los estudiantes estaban hablando entre ellos con entusiasmo, pero eso se detuvo cuando el sargento Griff subió al autobús. Muy bien, es hora de que vayamos a la academia militar, anunció, indicando al conductor que comenzó su partida. El autobús cobró vida y comenzó a moverse. Los estudiantes finalmente estaban en camino. Hubo silencio en el autobús durante todo el viaje. Cada vez que un estudiante comenzaba a hablar, Griff inmediatamente miraba en su dirección, lo que hacía que el estudiante cerrara la boca. Griff ni siquiera tuvo que decir nada, ya que todos sabían lo que quería con solo mirarlos fijamente a los ojos. Aproximadamente 10 minutos después de su viaje, la pantalla emergente volvió a aparecer y King recibió otro mensaje. Se ha detectado una sustancia en el aire. Te sientes somnoliento. Resistencia más uno. King encontró este mensaje bastante extraño. Entonces, comenzó a revisar el interior del autobús. Notó que la mitad de los estudiantes ya estaban dormidos y la otra mitad se estaba adormeciendo. Trató de luchar contra eso, pero sintió que su cuerpo se volvía más pesado. Sus párpados se cerraron. Por fin, incluso King se sintió mareado mientras el sueño rondaba su conciencia. Su resistencia a la sustancia ha aumentado. Resistencia más uno. Entonces, escuchó el sonido de fuertes pasos que se acercaban a él. Miró hacia arriba para ver al sargento Griff flotando sobre él. Parece que algunos de ustedes pudieron resistir el gas durmiente. Supongo que tendremos que embolsarlos. Una bolsa negra fue arrojada rápidamente sobre la cabeza de King y su visión quedó completamente cubierta. El gas comenzó a subir lentamente por su conciencia, dominándolo. No había nada que él pudiera hacer. Su mano cayó flácida a un lado y se quedó dormido, abandonando el conocimiento. Después de un rato, King sintió que un chorro de agua fría le caía sobre la cabeza. Cumplió su propósito, despertándolo de inmediato. Lo único que pudo ver al abrir los ojos, fue un humo verdoso que dominaba su entorno. Él y varios otros estudiantes comenzaron a levantar la cabeza para mirar a su alrededor. Actualmente había un total de 500 estudiantes parados en un campo abierto, en un extraño lugar que ninguno de ellos reconoció. La perplejidad en sus rostros lo decía todo. Aquí es donde la mayoría de ustedes pasarán los próximos dos años de su vida, explicó la voz del sargento Griff. La llanura verde no fue lo único que vieron los estudiantes. Había tres enormes edificios futuristas directamente frente a ellos. Los edificios eran imágenes humanas esculpidas enteramente en vidrio. Cada uno medía al menos 60 pies de altura, pero eso no era lo único que el campo pasaba por alto. Estaban parados en una plataforma elevada con una ciudad frente a ellos, una ciudad escondida. Todos ya estaban vestidos con un uniforme militar y había maravillas tecnológicas que les atraían a todos. Estos dispositivos eran demasiado avanzados para su época. Había mechas moviendo cajas y había máquinas de construcción, cosas enormes que se elevaban hacia el cielo con su grúa. No había nadie dentro de la máquina, sin embargo, colocó panel tras panel de vidrio en un edificio que todavía estaba en construcción. Había barcos voladores, acercándose demasiado al suelo que Kim temía que chocaran contra los edificios altos y enviaran una lluvia de vidrio sobre la gente de la ciudad de abajo. Sin embargo, no sucedió tal cosa. Todos siguieron una parte en particular. Luego, había trenes levitando que se elevaban en el aire y corrían sobre rieles que ninguno de los estudiantes podía ver. Parte de la tecnología que estaban presenciando aún no se había hecho pública. Después de la primera guerra con la raza Dalki, los humanos han logrado dar saltos en todo tipo de campos tecnológicos. Esto se debió a que logró rescatar una gran cantidad de equipo del Dalki una vez que terminó la guerra. Los militares decididos quedarse con la mayor parte para ellos. Algunas de las cosas que se han encontrado demasiado peligrosas para las usar a el público. Al menos eso es lo que afirmaron. Cuando Kim finalmente logró dejar de mirar boquiabierto al nuevo mundo en el que había sido empujado, sintió el peso en su mano y notó que había algo colocado alrededor de su muñeca. Era un reloj digital, pero todavía no se mostraba nada en la pantalla. Colocado en su muñeca es su salvavidas. Lo identificará como estudiante en esta base militar. Le permitirán acceder a determinadas áreas, pagar comida y todo tipo de cosas. Potencia correspondiente, dijo Griff. A Kim le pareció que estaba hablando en un idioma extranjero, y por la confusión en los rostros de los otros, estaba seguro de que no era el único que tenía dificultades para entender lo que decía el hombre. Había creído que su vida podría cambiar después de llegar a la escuela militar, pero parecía que iba a ser el mismo juego, solo que en otro lugar. Inmediatamente comenzaremos a probar sus respectivas niveles. No se mueva, hasta que lo llamen, entendido, Griff gritó con una sonrisa en su rostro y todos asintieron. El sargento parecía aterrador con su sonrisa. Contradecía completamente su rostro duro. Buena suerte. Capítulo 4 Nivel de habilidad Mi sistema de vampiros Cuando las habilidades se introdujeron por primera vez a la raza humana, la gente rápidamente descubrió que algunas eran mucho más poderosas que otras. Las habilidades en sí mismas también eran diferentes de una persona a otra. Dependían de cuántas células mutantes podían activarse dentro del cuerpo y cuánto podía soportar el cuerpo de una persona. Poco tiempo después, se introdujo el sistema de niveles de potencia, que diferenciaba entre un total de ocho niveles de potencia. Estos niveles indicaban cuántas células mutantes había en el cuerpo, pero no qué tan fuerte era la capacidad. Los militares los dividieron además en subcategorías. Uno, 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 dos, hasta uno, nueve. Solo para identificar a todos. Había dos formas en las que la gente podía obtener habilidades. Estaban los llamados originales y la gente que había aprendido uno. Durante la guerra con la raza Dalki, algunas personas en peligro comenzaron a exhibir poderes que la mente humana no podía comprender. Los científicos afirmaron que fue la última resistencia de la humanidad contra la extinción. El poder que los originales podían mostrar había sorprendido a los Dalki y había demostrado ser suficiente para hacerlos retroceder. Estos nuevos superhéroes se dieron cuenta de que podían compartir sus poderes con otras personas. Así que lo hicieron rápidamente ya que la humanidad dependía de estos extraños poderes para sobrevivir. Anotaron cómo lograron esto y pusieron la información en cosas que luego se conocerían como libros de habilidades. Después de que terminó la primera guerra, los libros ya no se distribuyeron libremente y, en cambio, comenzaron a salir a la venta al público. Los primeros usuarios de habilidades se habían dado cuenta de que sus poderes ahora los colocaban en la cima de la cadena alimentaria y querían aprovecharla al máximo. Los militares decidieron guardar algunas de las habilidades más poderosas para sí mismos. A partir de ese momento, los libros de habilidades que van desde el nivel 1 al 5 fueron los que se vendieron al público, mientras que las corporaciones gigantes y el ejército se confabularon con los primeros usuarios de habilidades conocidos para mantener las versiones de nivel superior para sí mismos. Como tal, si uno era un usuario de habilidades, pertenecía a una familia original o habría aprendido la habilidad de un libro correspondiente. Como era de esperar, los originales eran más fuertes y tenían acceso a niveles más altos que el resto de la raza humana. Además, no todos los usuarios de habilidades habían elegido compartir sus habilidades con el mundo exterior y algunos habían decidido mantenerlo exclusivo de su propia línea de sangre. Los originales generalmente tenían las habilidades más fuertes que no se podían medir con el sistema de energía. Después de la muerte de sus padres, Kim no había tenido familiares que lo apoyaran. Había carecido de los medios para comprar incluso el libro de habilidades más barato y, hasta donde él sabía, su familia no había sido lo suficientemente especial como para ser un original. Ahora, después de todos estos años, parecía que había logrado obtener una habilidad después de todo. A pesar de que nunca había oído hablar de un libro de habilidades como el suyo antes, ni siquiera tenía idea de a qué nivel de poder había mutado sus células. Por lo general, en el frente, habría una técnica que podría ayudarlo a dominar su habilidad hasta cierto nivel de poder. Desafortunadamente, el libro había desaparecido y con él todo el conocimiento que contenía. Kim levantó la mano para mirar el reloj, lo que indicaba que su nivel de poder actual era 1. Cuando miró a su alrededor, notó que los relojes de todos los demás mostraban actualmente el mismo número. El sargento Griff estaba de pie frente a todos los estudiantes, gritando nombres en grupos de 5. Luego, estos estudiantes serían transportados a algún lugar para tomar el examen. Kim tenía esperanzas al principio pensando que podría haber sido capaz de cambiar su nivel de habilidad por una vez, pero la pantalla que había aparecido ante él lo preocupaba. Está siendo golpeado por la luz solar directa. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad. No tenía correlación sobre qué tan buenos eran 10 de fuerza, 10 de agilidad y 10 de resistencia. Simplemente sabía que sería mayor que sus 5 actuales, lo que no era un buen augurio para esta próxima prueba. Pero si su vista era algo por lo que pasar, entonces debería significar que lo colocaría al menos en la mejor condición de un ser humano normal. Ahora mismo, sin embargo, Kim se sentía increíblemente débil y perezosa. Su cuerpo se sentía extremadamente caliente y sudaba a chorros. Kim pensó que era bueno que hubiera bebido un montón de agua de antemano. De lo contrario, habría estado extremadamente deshidratado. Oye, ¿estás bien? Preguntó un extraño al lado de Kim. El extraño tenía el pelo rubio liso y ojos verde avellana con un rostro cincelado y una mandíbula acilata. Se paró frente a él a una altura de 6 pies y 2 pulgadas de alto en comparación con los 5 pies y 11 pulgadas de Kim. Parecía ser el tipo de persona que Kim normalmente habría evitado en su escuela, ya que todo el mundo siempre les prestaría atención, y Kim odiaba la atención. Si quieres, puedo llamar a alguien para que te ayude, ofreció el extraño. Está bien, estoy un poco nervioso por las pruebas, mintió Kim mientras trataba de ignorar su cuerpo cansado y ponerse de pie. Los ojos del extraño vagaron por el cuerpo de Kim con preocupación. Kim era bastante delgado para su edad, no tenía muchos músculos y ahora mismo se veía increíblemente débil. Para el extraño, Kim parecía el tipo de chico que sería un tema principal para el acoso. Estar en un lugar nuevo y sin conocer los niveles de poder de nadie, por supuesto, estaría nervioso. Kim suspiró. Si volviera a obtener una calificación de nivel 1, lo mismo de su escuela probablemente se repetiría. Bueno, no lo seas. Soy bastante fuerte, sabes. Si alguien se mete contigo, puedes venir y pedirme ayuda, ofreció el extraño, sonriendo. Kim le devolvió la sonrisa, pero no pudo evitar sentirse incómodo. Kim no solía llevarse bien con el tipo de persona activa y positiva. De hecho, no se llevaba bien con nadie, pero le resultaba difícil que le desagradara el chico, especialmente por ser la primera persona en ofrecer su ayuda. Me llamo Borden, por cierto, el otro chico se presentó y extendió su mano. Kim miró la mano de Borden. Era la primera vez en su vida que alguien lo trataba como a un ser humano normal, pero temía que eso cambiara rápidamente. Si su habilidad resultara ser de bajo nivel, probablemente retiraría su oferta de amistad, pero al menos por un corto tiempo Kim solo quería olvidarse de todo eso. Mi nombre es Kim, respondió Kim mientras estrechaba la mano de Borden. Se ha detectado el uso de una habilidad. La capacidad ha sido rechazada. Una vez que aparecieron los mensajes del sistema, Kim los miró con extrañeza. Luego se dio cuenta de que Borden todavía no le soltaba la mano. Luego, el sistema repitió el mensaje una vez más. Se ha detectado uso de habilidad. La capacidad ha sido rechazada. Kim retiró la mano con fuerza. El sistema le estaba diciendo claramente que estaba tratando de usar su habilidad con él. El otro incluso tenía una mirada de desconcierto en su rostro mientras estaba allí. ¿Cuál es tu habilidad? Borden finalmente preguntó. Y... Kim hizo una pausa, pensando por un momento si debería responder o no. Al final, quería ver la reacción real de Borden. No tengo la habilidad. Borden ya no tenía una expresión de desconcierto en su rostro, pero tampoco parecía complacido, como si la respuesta hubiera sido insuficiente para saciar su curiosidad, pero antes de que pudiera decir nada, el sargento Griff hizo un anuncio. El siguiente grupo, Kim Talen, Borden Blade, Peter Chuk, Laila Munro y Arine Lay. Venid al frente para hacer el examen. Mi sistema de vampiros Kim consideró que toda esta farsa era ridícula. Para él estaba bastante claro que la tableta que sostenía Hane ya tenía toda la información sobre él de su escuela anterior. Deberían saber que él nunca había poseído ninguna habilidad y que su estado financiero nunca le permitiría comprar una, y sin embargo, luchó con la respuesta a su pregunta. Antes de ingresar a la escuela militar, él mismo había investigado un poco. A diferencia de Peter, él ya sabía que los militares daban gratuitamente a todos los estudiantes que no tenían habilidades su propio libro de habilidades. Todos recibirían un libro de habilidades de la Tierra de nivel 1. De esta manera, todos esos estudiantes como Peter se endeudarían repentinamente con los militares. No solo eso, sino que los militares también tenían control sobre casi todos los libros de habilidades de tipo Tierra y los libros de habilidades correspondientes. En otras palabras, si alguna vez quisieras aumentar tu fuerza, tendrías que mantenerte real a los militares y, a cambio, te darían más poder. Antes de que a quien se le concediera ese sistema de su libro, se había decidido a aceptarlo. Incluso si no se unió al ejército después de dos años, era útil tener una habilidad de la Tierra. Con él, uno debería poder encontrar un empleo rápido y que la habilidad de la Tierra era útil en la construcción. Y aquí era exactamente donde entraba el problema. Kim ya parecía tener una habilidad, lo que significaba que no podía aprender una nueva. El libro de habilidades que le darían era prácticamente inútil. También estaba bastante seguro de que controlarían a todos los estudiantes a los que les han dado el libro de habilidades, lo que significa que los maestros esperarían que usar a los poderes de la Tierra uno de estos días. Kim respiró hondo y respondió. No tengo ninguna habilidad. Al igual que antes, el hombre encapuchado que estaba al lado de Hane tomó un libro de la nada y le entregó el libro. Sus ojos estaban fríos y sin emociones cuando se lo entregó. Kim le quitó el libro a Hane, pero de repente apareció otra pantalla ante él. Incapaz de aprender esta habilidad le gustaría convertir el libro en 10 exp. Kim había esperado de alguna manera que el sistema mostrara el primer mensaje, pero el segundo realmente lo sorprendió. Estuvo realmente tentado de tomar el libro y usarlo como una forma de exp, pero sabía que más adelante se formularían preguntas. Lo siento, pero no lo quiero, dijo Kim mientras le devolvía el libro a Hane. La instructora lo miró con las cejas levantadas, la primera señal de que ella podía mostrar realmente algún tipo de emoción. En sus cinco años trabajando como instructora, esta fue la primera vez que alguien sin habilidad rechazó el libro. Por favor, dame un momento. Hane se alejó del grupo de estudiantes que miraban a Kim como si fuera una especie de bicho raro. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos de ellos, su mano fue a su oído para activar la pieza electrónica en su interior. Un estudiante llamado Kim Talen no quiere aceptar el libro de habilidades. Espero instrucciones sobre cómo lidiar con este valor atípico, preguntó Hane, hablando por su auricular. No hay necesidad de forzarlo. Solo déjelo tomar la prueba e informar si se muestra prometedor, le ordenó el hombre misterioso al otro lado. Cuando el hombre colgó, no pudo evitar pensar que esta Kim parecía una estudiante interesante. Comenzó a revisar el expediente correspondiente, lo que lo dejó perplejo. El alumno no tenía ninguna habilidad y según su investigación tampoco debería tener ninguna relación con el grupo puré. Veamos cuánto tiempo puedes sobrevivir en este mundo cruel, Kim, se dijo el hombre, recostándose en su asiento. Hane se ajustó el traje y regresó al grupo de estudiantes. Disculpas, por hacerlos esperar a todos, dijo Hane con rigidez. Luego se volvió hacia Kim. Aunque no desee aceptar el libro de habilidades, aún debe realizar el examen. Encontró que esta era una petición bastante extraña. Realmente era necesario que tomara la prueba como alguien sin capacidad. Parecía que la única razón por la que querían que Kim continuara era para humillarlo por rechazar su ayuda. Hacerlo sentir pequeño e insignificante podría llevarlo a acercarse al ejército por su cuenta y eventualmente suplicar por el libro de habilidades que estaban entregando. Por favor sígame. Hane llevó a Kim un poco más al campo, donde notó que había enormes cráteres en el suelo, marcas de quemaduras, parches de tierra chamuscados y quemados como si hubiera habido un incendio. Todo esto se hizo durante la prueba previa de los concursantes. Por favor, proceda a destruir los objetivos frente a usted lo más rápido que pueda, le instruyó Hane, la prueba comenzará de inmediato. Tan pronto como Hane terminó de hablar, tres objetivos surgieron del suelo en lugares aleatorios alrededor del páramo. Eran blancos redondos de metal con un punto rojo en el centro. El problema fue que cuando Kim trató de buscar los objetivos, todo apareció como un borrón en la distancia. Se dio cuenta de que su vista perfecta de repente ya no era tan perfecta. ¿Es esto porque estoy a la luz del sol? Pensó Kim. No tuvo más remedio que correr lentamente hacia cada uno de los objetivos y golpearlos con el puño uno por uno. Como era de esperar, su tiempo terminó siendo increíblemente lento. Después de esto, Hane le pidió que completara otras dos pruebas. El segundo fue en lo que respeta a esta prueba de fuerza. Todo lo que tenía que hacer era perforar una enorme máquina con forma de tambor. Kim hizo su mejor esfuerzo y golpeó el tambor lo más fuerte que pudo. El tambor vibró y emitió un pequeño sonido que finalmente mostró un número digital en el centro. Fuerza 5, anunció Hane y lo anotó en su tableta. Para la prueba final había una gran máquina circular con muchos agujeros en su frente. Flotó sobre el suelo sin tocarlo. Una vez que comenzó la prueba, la máquina disparó picos holográficos al examinado. Todo lo que tenía que hacer era evitar ser golpeado por los picos durante el mayor tiempo posible. La máquina subió de nivel y finalmente se volvió más rápida y disparó más picos. Fue un proceso tortuoso, y Kim pronto se cansó de esquivar y fue golpeada. La máquina zumbó y dejó de funcionar. Agilidad 5. Hane anunció esta vez y una vez más lo anotó. Kim había escuchado las palabras de la boca de Hane y comenzó a hacer pensar si había algún tipo de vínculo entre las puntuaciones que ella le había dado. Esta prueba se había centrado en la agilidad y había obtenido un 5 que era lo mismo que su sistema. Lo mismo sucedió con la prueba anterior, que había revelado su 5 en fuerza. Suspiró internamente. Si tan solo hubiera podido tomar estas pruebas por la noche, lo más probable es que hubiera duplicado sus puntajes. Sin embargo, si su habilidad era realmente una que le permitía evolucionar, siempre podía intentar volver a tomar esa prueba. Kim Talen, tu nivel de poder actual general es el de un usuario de habilidad de nivel 1, le informó Hane. Apretó el puño y volvió a pararse con los demás. Sabía que los días que le esperaban como usuario de nivel 1 total es duros, pero con suerte eso cambiaría a su debido tiempo. Capítulo 7. Misma habilidad mi sistema de vampiros la prueba continuó con Laila tomando el texto después de él. Ella era la única que tenía un arma en la espalda. El arma que tenía era un arco pero no parecía un arco normal, era diferente a los que la gente usaba hace mucho tiempo. Este arco fue detallado con partes de una bestia. Era de color negro y parecía casi como si todo el arco estaba hecho de gemas. Incluso la cuerda estaba hecha de un material especial. La razón por la que el arco se veía tan diferente era porque era lo que se conocía como un arma bestial. Un arco hecho con las partes del cuerpo de una bestia. Cuando la raza humana fue atacada por los Dalkey, nuestra tecnología avanzó rápidamente al replicar su tecnología, y con esto, los humanos aprendieron la capacidad de viajar a otros planetas usando portales. Estos planetas a menudo contienen diferentes niveles de bestias. Cuanto más fuerte fuera de la bestia, mejor arma podrías hacer con ella. Era la primera vez que King había presenciado un arma bestial antes, ya que nadie en su escuela anterior tenía una. Era extraño ver a alguien de una edad tan joven que probablemente nunca había estado en otro planeta, tener un arma bestial. Laila se paró en el centro del campo y esperó a que comenzara la prueba. A diferencia de cuando fue el turno de King, esperaron hasta que ella estaba lista antes de comenzar. King ya podía empezar a ver una diferencia en el tratamiento. Cuando comenzó la prueba, aparecieron cinco objetivos en diferentes áreas del páramo. Laila inmediatamente sacó cinco flechas y las colocó en su arco, disparándolas todas a la vez en la misma dirección. Las flechas se dispararon rápido y fuerte, pero luego, de repente, las cinco flechas se separaron en su propia dirección, cada una de ellas dirigiéndose a un objetivo diferente. ¡Qué buena combinación! Borden dijo. Tiene la habilidad de telequínesis pero es bastante débil, así que usa su habilidad combinada con el arco para controlar los movimientos de las flechas. En un instante, los cinco objetivos fueron alcanzados al mismo tiempo y ella había completado la primera prueba. King vio por primera vez lo útiles que eran las armas de las bestias. Incluso si tuvieras una habilidad débil, podrías fortalecerla. King no estaba completamente seguro de cuál era su habilidad todavía, pero incluso si sólo aumentaba sus estadísticas a medida que subía de nivel, pensó en lo útil que sería algo como una espada de bestia o algo similar. En la prueba de fuerza, Laila no lo hizo tan bien. Usó sus poderes para intentar mover su puño aún más rápido al golpear el tambor pero, al final, su puntaje fue sólo un 8. La última prueba King también la vio hacer bastante mal. Cuando comenzó la prueba, Laila intentó usar su habilidad en los picos que venían hacia ella, sin que ella lo supiera porque eran hologramas y no reales, no tuvo ningún efecto. Lo que significa que todo lo que Laila podía hacer era confiar en su cuerpo real para evitar los picos, al final, Laila terminó obteniendo la misma puntuación que King. Parece que tienes el nivel de habilidad de un usuario de nivel 2, dijo Jane e inmediatamente el número 2 apareció en la muñeca de Laila. King se dio cuenta de que Laila no estaba feliz, retrocedió pisando fuerte mientras caminaba hacia el grupo. King pensó que la prueba no era realmente justa. Su nivel de habilidad podría ser el de un nivel 2, pero cuando se usó con un arco, King sintió que podría haber vencido fácilmente a algunos usuarios de nivel 3 o 4. King estaba empezando a tomar nota de que la academia realmente sólo medía el nivel de poder de tu habilidad y no tu habilidad de lucha. La siguiente persona a tomar la prueba fue Erin. Caminó hacia adelante con confianza sin siquiera mirar a nadie más. Se paró en el centro del campo de pruebas esperando que comenzara la prueba. Luego aparecieron 5 objetivos aleatorios en el páramo. Rápidamente formó una lanza de hielo y la arrojó al objetivo y lo golpeó de lleno. Hizo esto uno tras otro a una velocidad increíble, casi eliminándolos a todos tan rápido como lo hizo Laila. La siguiente prueba de Erin fue aún más impresionante. Comenzó a acumular hielo en ambas palmas y luego, después de un minuto más o menos de reunir su poder, una enorme columna de hielo salió disparada de sus manos y golpeó el centro del tambor de lleno. El tambor sonó más fuerte que antes y el número siguió subiendo hasta que finalmente llegó a 50. No es de extrañar que tenga tanta confianza, dijo Borden. De repente, Kim pensó que era algo bueno que los dos no pelearan, de lo contrario Borden habría sido hombre muerto. Finalmente, cuando llegó el momento de la última prueba, el instructor le dijo que no estaba permitido usar su habilidad y que debía esquivarla. Erin no reaccionó y comenzó la prueba de inmediato. Se las arregló para hacerlo bien moviéndose rápidamente evitando cada pinchazo, pero finalmente, la máquina se había vuelto demasiado rápida y terminó siendo golpeada. Impresionante. Hane dijo. El mejor resultado hasta ahora, nivel de potencia 5. Erin progresando caminando de regreso a su grupo como si supiera lo que iba a conseguir todo el tiempo, o eso realmente no le importaba todo. Finalmente, la última persona a tomar la prueba en el grupo fue Borden. Eso era hora de mostrarte lo que tengo, deseame suerte. Kim no tenía idea de con quién estaba hablando Borden, pero Kim rápidamente se dio cuenta de que era él después de que Borden le guiñara un ojo mientras caminaba hacia el centro del campo. ¿Podría ese idiota ser realmente fuerte? Kim se preguntó en voz baja. La mayoría de las veces las personas fuertes eran arrogantes sobre sus poderes o lo mantenían en silencio, pero Borden era una persona extraña. No era exactamente arrogante, sino un tipo de persona más llamativa. Cuando llegó su turno y la prueba finalmente comenzó, todos quedaron boquiabiertos ante lo que estaban viendo. En cada una de las pruebas, Borden había hecho exactamente lo mismo que Erin. Había usado la misma habilidad, la habilidad de Ize, y se había desempeñado igual de bien. Mira, te dije que era fuerte. Borden dijo mientras le mostraba el número 5 a su nueva mejor amiga, Kim. ¿Cuál era la habilidad de Borden? Pensó Kim. Mi sistema de vampiros después de ver a Borden desempeñarse bien en la prueba, Kim no pudo evitar pensar en cuál era la habilidad de Borden. Cuando Borden fue a estrechar su mano esa vez, dijo que Borden había intentado usar su habilidad con Kim. Sin embargo, por alguna razón, su habilidad no funcionó. Si la habilidad de Borden fuera hielo, seguramente su mano se habría congelado. Eso es a menos que Kim tuviera la capacidad de bloquear todo tipo de habilidades, pero eso era muy poco probable. No solo eso, sino que inmediatamente después, incluso Borden tuvo una reacción extraña al preguntarle a Kim cuál era su habilidad. Era como si supiera que su habilidad no funcionaba. Entonces, otro pensamiento vino a la mente de Kim. ¿Por qué Borden estaba tan decidido a estrechar la mano de todos los que acababa de conocer? Si recordaba correctamente, Erin se negó a estrechar la mano de Borden, pero al final, Borden fue a tocar a Erin en el hombro. En ese momento, parecía algo extraño, pero ahora Kim se dio cuenta de que no lo era y todo estaba empezando a tener sentido. Tocar era la condición, y la última persona a la que Borden tocó fue Erin. No podía ser una coincidencia que ambos tuvieran los mismos poderes, lo que significaba que lo más probable es que la habilidad de Borden fuera del tipo de copiar la habilidad de otras personas. No funcionó en Kim porque su habilidad no era sencilla. Kim no pudo evitar su curiosidad, así que le preguntó a Borden. Oye, Borden es tu habilidad, susurró Kim, ¿eres capaz de copiar las habilidades de otras personas? Borden miró a Kim y sonrió. Me sorprende que lo hayas descubierto tan rápido. ¿Cómo lo has descubierto? Cuando me diste la mano, parecías sorprendido de que no pasara nada. Borden pensó que Kim era bastante sorprendente, pudiendo adivinar algo así con sólo un apretón de manos. Después de todo, era mucho más probable que Borden hubiera obtenido la habilidad hielo de un libro de habilidades. El poder de copiar no estaba disponible como libro de habilidades, lo que sólo significaba una cosa. ¿Eres un original? Preguntó Kim. Borden no dijo nada, simplemente le devolvió el guiño a Kim, lo que prácticamente confirmó los pensamientos de Kim. Borden era un original, una persona perteneciente a una familia que decidió no compartir sus habilidades con el mundo exterior. Es alguien que podría superar fácilmente el nivel de potencia de 8. Una vez que se completó la prueba, el hombre encapuchado teletransportó a los estudiantes al frente de la academia donde se alojarían. La academia era enorme y es el edificio más alto de toda la ciudad. Era como si alguien hubiera armado tres hoteles. Había diez maestros diferentes en total que se encontraban frente a la fachada de la academia. Delante de ellos estaban los grupos de estudiantes que habían terminado de tomar el examen. Se les dijo a los estudiantes que esperaran con los maestros hasta que todos los estudiantes hubieran terminado de realizar sus pruebas. De vez en cuando, un grupo de cinco estudiantes se teletransporta frente a uno de los profesores. Finalmente, ahora había un total de 20 estudiantes en el grupo del que Kim formaba parte. Está bien, todos deben seguirme mientras los llevo por la escuela. Dijo el maestro al frente. El maestro era un hombre de mediana edad con cabello rubio rizado que usaba anteojos. Su nombre era Del. Mientras Del caminaba describiendo los distintos lugares en las cercanías de la academia, no pudo evitar sonreír. Parecía que nada podría molestarlo. Ustedes deben empezar a conocerse lo más que pueden, dijo Del. Después de todo, las personas con las que estás ahora serán tus compañeros de clase. De repente, todos empezaron a hablar más, hablando entre ellos mientras les mostraban la escuela. Sin embargo, había algo que Kim había notado. Los niveles medios estaban haciendo todo lo posible para hacerse amigos de los niveles más altos, mientras que los niveles bajos estaban siendo completamente ignorados. En consecuencia, Kim y Peter eran los únicos dos de nivel uno en la clase. Sin darse cuenta, ha sido empujados hacia la parte de atrás del grupo, y Peter caminaba pesadamente con cabeza gacha. Parecía haber afectado a Peter mucho más que a Kim, pero esta última ya había sospechado que esto sucedería. Aunque de repente, se escuchó una voz familiar gritando el nombre de Kim. Ahí tienes. Dijo Borden. Hombre, la gente comenzó a saltar sobre mí. Entonces, de repente, miro a mi lado derecho y te has ido. Vamos. Miremos juntos, amigo. Kim pensó que Borden era una persona extraña, pero eso no era malo. Borden luego notó que Peter también estaba solo. Vamos, deja de ser un deprimente y ven aquí también. Peter miró hacia arriba y se dijo a sí mismo con el dedo. ¿Con quién más crees que estoy hablando? Borden preguntó a Peter. Los tres continuaron colgados en la parte de atrás de la clase mientras la maestra continuaba recorriendo la escuela. En medio del recorrido, se mostró a los estudiantes un campo de batalla, donde tenían equipos de pruebas similares a los que se presentaron en el páramo, así como varias plataformas de combate cuadradas. También se les mostró sus clases de aula, clases de batalla, salas de deportes y todo tipo de instalaciones. Del nunca dejaba de dar una pequeña explicación sobre cada área de la escuela que visitaban. Sin embargo, Kim no estaba interesada en la mayoría de ellos hasta que finalmente llegaron a la biblioteca. Como pueden ver, la biblioteca aquí está dividida en tres pisos. Los estudiantes de primer año solo pueden acceder al primer piso. Mientras tanto, los estudiantes de segundo año pueden acceder al segundo piso. Finalmente, el último piso es solo para personal militar. Kim estaba interesado en la biblioteca porque contenía libros que no estaban disponibles para el público. En este lugar, Kim podría encontrar información sobre su habilidad, aunque solo esperaba que estuviera en el primer piso. Finalmente, el recorrido llegó a su finuendel se detuvo justo afuera de los dormitorios de la escuela. Y aquí es donde vivirás durante tu estadía aquí. Una vez que hayas dejado tus cosas, siéntete libre de explorar la academia. No habrá lecciones hoy, así que tendrás el resto de la tarde para explorar. A cada estudiante se le entregó un número escrito en una hoja de papel. Estos papeles mostraban en qué habitación se alojarían. Kim entonces notó por el rabillo del ojo que Borden venía hacia él. Oye, Kim, ¿qué número de habitación obtuviste? Preguntó Borden. E23. De ninguna manera. Estás bromeando, ¿verdad? Tengo el mismo número. Tal vez el destino realmente nos esté uniendo. Borden dijo emocionado. Quizás respondió Kim. Por otro lado, en algún lugar del pasillo, otros dos estudiantes estaban conversando. Guau. ¿Qué te pasó? Dijo un estudiante mientras miraba a su amigo. No lo sé, hombre, un tipo apareció y me golpeó de la nada, obligándome a cambiar los números de las habitaciones. Hombre, ¿deberíamos intentar recuperarlo? Preguntó el estudiante. No, si vi su muñeca correctamente, decía que estaba en un nivel 5. Es mejor si lo dejamos. Mi sistema de vampiros después de que Kim terminó de desempacar, pudo hacer lo que quisiera durante el resto del día. Todavía era mediodía, así que tenía mucho tiempo para explorar la academia y hacer lo que quisiera. Actualmente, Kim compartía su habitación con dos personas y, para su sorpresa, los conocía a ambos. Uno de ellos era Borden mientras que el otro era Peter. Había tres camas individuales en la habitación, cada una separada de la otra de manera uniforme, pero aparte de eso, la habitación estaba bastante vacía. Sólo había un escritorio y un armario para que cada persona lo usara al lado de su cama. Se esperaba que los estudiantes pasarán la mayor parte de su tiempo estudiando o practicando sus habilidades. No había tiempo para el placer. Por eso las habitaciones se diseñaron como estaban. ¿Qué quieren hacer ustedes entonces? Preguntó Borden. Todavía estoy desempacando, ustedes dos no tienen que esperarme, hagan lo que quieran, respondió Peter. Peter se había abierto un poco a los dos, al principio era completamente tímido y apenas decía una palabra, pero poco a poco Peter parecía salir de su caparazón, especialmente alrededor de Kim. Peter probablemente se sintió cómodo con Kim sabiendo que era un usuario de habilidad de nivel 1 como él. Estaba pensando en ir a la biblioteca, respondió Kim, eso probablemente será demasiado aburrido para ti. Aburrido, puedo hacer cualquier cosa divertida, además no he leído un libro en... Borden hizo una pausa por un momento. Ni siquiera puedo recordar la última vez que leí un libro. Los tres se rieron y luego Borden y Kim decidieron ir juntos a la biblioteca. Finalmente, llegó y el primer piso ya estaba lleno de estudiantes. Kim notó que había varios escritorios redondos esparcidos donde los estudiantes estaban sentados y en el medio del escritorio había un orbe brillante. Ah, probablemente te estés preguntando qué es esa cosa de orbe en el medio, ¿no? Borden preguntó. Parece que no los tienen en las escuelas públicas. Si tocas el orbe, te permite crear un espacio, en ese espacio, sólo las personas que han sido invitadas pueden ser escuchadas. De esta manera, las personas son capaces de hablar y charlar todo lo que quieran sin molestar a los demás. La tecnología ha recorrido un largo camino. Kim y Borden luego eligieron una mesa que tenía a otras dos personas sentadas del otro lado. Tal como había dicho Borden, Kim podía ver a los dos hablando pero no podía oír una palabra de lo que estaban diciendo. Sin embargo, el orbe parecía tener sólo un rango de la mesa. Una vez que dejaste la mesa, los demás pudieron escucharte con normalidad. Kim fue a mirar alrededor de la biblioteca y escogió todos los libros que pudieron sobre habilidades. La mayoría de ellos describiendo los diferentes tipos de habilidades que tenía en el mundo. Borden nos molestó demasiado y decidió simplemente seleccionar un libro de ficción al azar para leer. Los dos se sentaron en sus mesas mientras Kim comenzaba a alejarse. Después de leer varios libros, Kim no había descubierto nada nuevo. Él ya conocía la mayoría de las habilidades escritas en el libro, pero ninguna mencionó una habilidad como la de Kim. Borden había estado vigilando de cerca a Kim y notó el tipo de libros que había estado eligiendo. ¿Qué pasa con todos los libros? ¿Estás buscando algo en particular? Kim lo pensó un rato antes de darle una respuesta a Borden. Borden no era la persona más brillante en lo académico, pero al parecer estaba bastante bien informado sobre las habilidades. Tendría que serlo por el tipo de habilidad que tenía. Estaba tratando de decidir qué habilidad conseguir desde que rechacé la oferta de la escuela. Oh, claro, me olvidé de eso, pensé que podrías haber sido uno de esos miembros puros que odian las habilidades. Resulta que no querías ser un perro para el ejército. Borden respondió. Bueno, ¿hay algo específico que estás buscando? En realidad no, no tengo ni idea. Sin embargo, hubo uno que dijo algo interesante, ¿alguna vez has oído hablar de una habilidad que sea más débil a la luz del sol? Borden de repente se echó a reír a carcajadas. ¿Qué estás loco? Nunca había oído hablar de algo así. Las habilidades son algo que nuestro cuerpo aprende. Seguro que algunas personas tienen límites y no pueden aprender hechizos más fuertes o pueden hacer menos que otros, pero que uno se debilite debido a la sol. Suena como si fueras un vampiro o algo así. Kim se sintió un poco avergonzada por la reacción de Borden. Por supuesto, Kim sabía que esta sería la reacción normal al preguntar algo como esto, pero era cierto. Mientras Kim estaba bajo la luz solar directa, todas sus estadísticas se debilitarían a la mitad. Kim continuó mirando alrededor de la biblioteca para ver si había algo más que pudiera encontrar. Finalmente había revisado todos y cada uno de los libros de habilidades que pudo encontrar, pero no había nada. Kim luego miró hacia el piso de arriba donde había algunos estudiantes de segundo año. Tal vez haya algo ahí arriba, pero no puedo imaginar lo que me haría la academia por romper las reglas. Pensó Kim. Mientras Kim continuaba caminando por la biblioteca, finalmente se había aventurado en la sección de ficción y sus ojos se sintieron atraídos por algo. Un título específico de un libro llamado La verdad sobre los vampiros. Kim sacó el libro y le echó un vistazo rápido. Los vampiros eran cosas de cuentos de hadas, incluso mitos. Incluso cuando la gente comenzó a salir con poderes, no hubo una sola persona que se declarara vampiro. Kim no pudo evitar empezar a leer el libro. Era una posibilidad remota, pero tal vez encontraría algo con lo que pudiera identificarse. Después de leer y ojear el libro, Kim descubrió que la mayor parte era inútil. Muchas de las cosas que hacían los vampiros no se relacionaban con él en absoluto. Se requería que los vampiros comieran sangre humana. Algunos podrían transformarse en murciélagos y hacerse ilusiones. Mientras que otros eran increíblemente hábiles con la espada y la hipnosis, Kim no tenía ninguna de estas cosas. Lo único con lo que podía identificarse en el libro era ser más débil al sol. Finalmente, Kim decidió cerrar el libro y dar por terminado el día. No parecía que fuera a encontrar nada en el primer piso de la biblioteca. Sin embargo, tan pronto como Kim cerró el libro, se escuchó un sonido familiar. Timbre. Obtuviste más conocimiento sobre el sistema. 10 ex recibido. 15, 100, ex. No podría ser, ¿verdad? Capítulo 10. Nueva misión mi sistema de vampiros. Kim se quedó mirando fijamente el mensaje y lo volvió a leer varias veces. No podría ser, obtuve experiencia al leer ese libro de fantasía. Inmediatamente tuvo que probarlo, después de leer varios libros diferentes sobre habilidades, ni uno solo le había dado experiencia, pero por alguna razón el otro libro lo hizo. Luego inmediatamente recogió otra historia de fantasía, una sobre dragones esta vez titulada Reencarnado en un humano. Hizo lo mismo que antes y ojeó la mayor parte, pero se aseguró de leer las partes cruciales, luego, cuando cerró el libro, no hubo reacción. Fue un resultado esperado. Queriendo probar una cosa más, tomó otro libro que también trataba sobre vampiros e hizo lo mismo. Cuando cerró el libro sucedió lo mismo, el sistema no tuvo ninguna reacción. Extraño, pensé que podría haber funcionado. Al final, Kim teorizó que después de leer todos los libros, había adquirido tanto conocimiento sobre las habilidades que el sistema lo había recompensado por ello. Que tal vez el sistema le acaba de dar un mensaje retrasado. También había una segunda posibilidad, pero para él era un poco más difícil de creer. No podía creer que el libro sobre vampiros estaba relacionado de alguna manera con su sistema. Bueno, no quería creerlo. Cuando Kim terminó de revisar las cosas en la biblioteca, notó que Borden había desaparecido de la mesa y ya no estaba allí. ¿Eh, debe aburrido y vendrá ido a otro lado? Kim miró por la ventana y notó que el sol comenzaba a ponerse. Había estado en la biblioteca durante un total de seis horas hasta el momento y el tiempo se había ido volando. Luego, cuando Kim estaba a punto de irse, recibió otro mensaje del sistema. Se completó la misión diaria. Evite la luz solar directa durante ocho horas. Se han concedido cinco exp. Veinte, cien exp. Kim finalmente había completado su segunda misión diaria. El viaje desde la escuela les había llevado alrededor de dos horas y con el tiempo que pasaron en el interior y en la biblioteca, Kim pudo completar la tarea con facilidad. Cada vez que Kim recibió un anuncio, tenía una sensación de satisfacción al ver que el número se acercaba a cien. No podía esperar a ver qué pasaría una vez que hubiera alcanzado la meta. Su mejor suposición fue que subiría de nivel. Después de todo, el sistema incluso declaró que no podía usar su función de tienda hasta que tuviera al menos un nivel 10. Lo único que Kim deseaba en ese momento era una forma más rápida de subir de nivel. Con sólo las dos misiones diarias al día, tomaría días hasta que Kim alcanzara el nivel 2. En este momento, no había mucho que pudiera hacer al respecto, sólo podía vivir su vida cotidiana con normalidad. Cuando Kim salió de la biblioteca, decidió dirigirse al campo de batalla, había una teoría que quería probar. Pero mientras caminaba por el pasillo de la escuela, pudo ver a un niño Bain empujado contra la pared por otro estudiante. El chico de la pared parecía que ya había sido golpeado varias veces y tenía marcas en la cara. Así que ya ha comenzado. Pensó Kim. Kim logró vislumbrar el reloj de pulsera del niño y vio que el número indicaba que el niño tenía un nivel de potencia de 1, 2. Kim estaba bastante sorprendido por esto, ya que la persona que acosaba era muy débil, lo cual era raro. Las únicas personas a las que podría intimidar eran las personas que tuvieran un nivel de poder como Kim o Peter. Fue entonces cuando Kim se dio cuenta de repente de quién estaba contra la pared. De hecho, fue Peter. Kim no lo reconoció al principio porque su rostro estaba volteado hacia el otro lado. Kim estaba debatiendo consigo mismo si debía involucrarse o no en primer lugar. Odiaba a los matones más que nada. Habían arruinado su vida escolar y parecía que pronto él también sería un objetivo. Por supuesto, Kim también quería probar su fuerza actual y había encontrado el conejillo de Indias perfecto. El estudiante frente a él sólo tenía un nivel de poder de 1, 2, por lo que había una gran posibilidad de que pudiera ganar. El estudiante volvió a levantar el puño para darle a Peter otro puñetazo. ¿Crees que puedes chocar conmigo así y pedir perdón? Gritó mientras agitaba el puño. Luego, mientras Kim pasaba, fingió caerse y chocar con el estudiante, lo que le hizo perder el equilibrio y fallar. ¿Kim? Peter dijo mientras miraba hacia arriba. ¿Por qué diablos fue eso? Dijo el estudiante mientras miraba a quien acababa de chocar con él. El estudiante miró inmediatamente el reloj de Kim y de repente la confianza en él creció. ¿Qué diablos es una basura de nivel 1 como tú? Estaba esperando a ver cuánto tardaría en aparecer alguien como tú. Parece que perdí una apuesta conmigo mismo. Pensé que al menos tomaría un par de días. ¿Y qué crees que vas a hacer al respecto? Peter estaba empezando a sentirse un poco preocupado por Kim. Sabía en el lugar de la prueba que Kim no tenía ninguna habilidad, mientras que el estudiante al que se enfrentaba sí la tenía. Peter pensó que podrían tener una oportunidad si los dos luchaban juntos, pero al final, Peter tenía demasiado miedo. Había sido herido toda su vida y no quería volver a ser herido. Así era como funcionaba el mundo. Las personas en la cima con los poderes más fuertes intimidaron a los más débiles y, a su vez, intimidaron a los aún más débiles. Hubo un tiempo en que Peter había intentado defenderse. Fue cuando el acoso recién comenzaba en su antigua escuela. Le lanzó un puñetazo y logró golpear a la persona en la cara, pero sólo había empeorado las cosas. Lo golpeado diez veces más fuerte de lo que solía haberlo hecho y parecía que la intimidación había aumentado a partir de ahí. Para el estudiante, era la primera vez que conocía a alguien más débil que él y, de repente, todo el dolor que había experimentado, quería que alguien más lo sintiera también. De esa manera, no se sintió como si estuviera al final de la cadena alimentaria. Kim entonces notó que el estudiante tenía ambas manos a la espalda como si estuviera preparando algo y lo siguiente que sucedió confirmó sus pensamientos. Se ha detectado una habilidad iniciando el modo de batalla. Se ha dado una nueva misión. Primera pelea, nivel de poder 1, 2. Gana la pelea para ganar 50 exp. De repente, Kim tenía una gran sonrisa en su rostro. Así era como iba a subir de nivel más rápido. Capítulo 11. Nueva habilidad mi sistema de vampiros El estudiante de pie frente a Kim todavía tenía sus manos sospechosamente detrás de su espalda. Incluso sin la ayuda del sistema, Kim se dio cuenta de que el estudiante obviamente estaba ocultando su habilidad. Vamos, ¿qué pasó con tus grandes bolas? Dijo el estudiante. Creo que estás jugando con ellos a tus espaldas, respondió Kim. Eso inmediatamente enfureció al estudiante, que era lo que quería Kim. Débil pedazo de basura. El estudiante se adelantó y le cortó la mano a Kim. Afortunadamente, los reflejos de Kim fueron rápidos y lograron levantar el brazo a tiempo para bloquear el ataque y retroceder un poco. Sin embargo, la mano del estudiante logró cortar la piel del brazo de Kim y provocó que se le extrajera sangre. Maldita sea. Dijo Kim. HP 8, 10. Kim miró al estudiante que ahora tenía las manos extendidas a la vista. El estudiante tenía una capacidad de transformación que se limitaba solo a sus manos. Hicieron que se parecieran ligeramente a una garra de tigre y le endurecieron las uñas. Aunque Kim pudo bloquear el ataque a tiempo, la garra logró rasgar su piel. El sistema está diciendo que si tomo cuatro ataques más como ese, estoy muerto. De repente, todo se volvió un poco más serio para Kim. El dolor punzante que sintió en su brazo era real y esta fue una pelea real. El sistema similar a un juego le había hecho tomar las cosas con un poco de calma. Pero rápidamente se le recordó que esto no era un juego. El estudiante comenzó inmediatamente a atacar a Kim una vez más con sus manos en forma de garra. Cuando el estudiante balanceó su mano derecha, Kim logró agacharse y lanzar su propio puñetazo en el estómago del estudiante. ¿Qué diablos, este tipo golpea fuerte? Pensó el estudiante. Sin embargo, el estudiante no se rindió y decidió golpear la espalda abierta de Kim haciendo que apareciera otra marca de garra. HP 6, 10. Cállate, lo sé. Kim gritó mientras levantaba al estudiante usando ambas manos por las piernas y lo lanzaba contra el costado de la pared. ¿Cómo se las arregló Kim para levantarlo así? Peter pensó. Hay aproximadamente del mismo tamaño y lo lanzó con facilidad, realmente no tiene una habilidad. Sin embargo, Kim no se detuvo allí. Para él era importante dar una lección a personas como ellos, de lo contrario, volverían por más. Kim necesitaba mostrarle que nunca más se metiera con él. Kim corrió hacia el estudiante que estaba tirado en el suelo y le dio una patada en el estómago con toda su fuerza. La patada fue tan fuerte que hizo que el estudiante tosiera un poco de sangre por la boca. Se completó la misión de enhorabuena. 50 vencimiento recibido. 70, 100 puntos de experiencia. ¿Está muerto? Preguntó Peter. Entonces, el estudiante de repente comenzó a toser un poco más. No, pero si nos ataca de nuevo, deseará haberlo hecho. Kim en realidad se sintió bastante aliviado. No sabía cuál era el castigo en la academia por matar a otro estudiante, incluso si explicaba que no había atacado primero. Tampoco la carga de la muerte sobre sus hombros a una edad tan joven, por lo que estaba feliz cuando el sistema le había recompensado con los puntos de experiencia, sin tener la necesidad de matar al estudiante. Entonces, de repente, apareció otro mensaje. Recompensa de misión adicional. Habilidad desbloqueada. Inspeccionar LV1. La emoción comenzó a llenar la mente de Kim cuando finalmente llegó su primera habilidad. Kim esperaba que tal vez esto lo ayudara a descubrir qué tipo de habilidad tenía, pero el nombre no sonaba demasiado prometedor. ¿Inspeccionar? Entonces tal vez me pueda decir las debilidades de mis oponentes. Pensó Kim. Kim entonces decidió poner a prueba su nueva habilidad y miró a Peter que estaba de pie junto a él. Ahora era el siguiente problema. Kim no tenía idea de cómo usar su habilidad, pero en el momento en que empezó a pensar en la habilidad inspeccionar. La habilidad se había activado por sí sola y había aparecido una pantalla junto a Peter. Nombre. Peter Chuck. Raza. Humana. Habilidad. Ninguna. HP3. 5. Tipo de sangre a más. Kim miró la información que le habían dado y parecía que había algunas secciones en blanco. Kim solo podía asumir que esto se debía a que el nivel de su habilidad todavía estaba en el nivel 1, pero la información que le dio fue bastante útil. Le dijo a Kim qué tipo de habilidad tenían que sería muy útil en una pelea, también le dijo a Kim cuánta salud tenían. Sin embargo, había un poco de información que Kim encontró extraña y ese era el tipo de sangre. Era extraño que el sistema le diera información sobre algo tan específico y Kim también se preguntaba cómo diablos le ayudaría esto en el futuro. Kim luego se acercó al estudiante que todavía estaba acostado en el suelo con dolor y usó la habilidad de inspeccionar en él. Nombre. Kim le men. Raza. Humana. Habilidad. Transformación. HP1. Tipo de sangre b. Verificar el estado de ki le hizo que Kim aprendiera algunas cosas nuevas. La información que se le dio sobre la habilidad, solo le dio el tipo de habilidad. Había cientos de habilidades de transformación diferentes, por lo que no fue capaz de identificarlas. La otra cosa era el HP. Parecía que para su victoria solo necesita reducir el HP de los estudiantes a 1, pero Kim aún no sabía si cero significaba muerte o no. También podría significar que la persona había sido bloqueada. Sin embargo, justo después de inspeccionar a Kile, Kim había recibido otra notificación. Se ha concedido la misión opcional. Bebe la sangre de tu víctima para absorber un punto de estadística. ¿Qué demonios? Esta cosa es una locura. Pensó Kim. Incluso si le daba un punto de estadística, no había forma de que bebiera la sangre de otra persona. La sola idea hizo que Kim se sintiera enfermo. Por un breve momento, Kim miró al suelo donde Kile había escupido algo de su sangre. Tal vez un poquito no estaría de más, Kim, te estás volviendo loca, detente. Vamos, vamos, le dijo Kim a Peter. Los dos continuaron caminando por el pasillo, pero mientras lo hacía, Peter notó que Kim seguía girando la cabeza para mirar a Kile, que todavía estaba en el suelo. Debe estar preocupado por él, Kim es un buen tipo después de todo. Peter pensó mientras sonreía. Pero de lo que no se dio cuenta fue que Kim no estaba mirando a Kile en absoluto, sino que estaba mirando la sangre de Kile que estaba en el suelo. Capítulo 12. Una segunda prueba mi sistema de vampiros mientras los dos continuaban caminando por el pasillo. Kim comenzó a sentir una extraña oleada a través de su cuerpo. Oye, no deberías ir al médico, estoy seguro de que tienen un sanador que puede arreglar eso. Preguntó Peter. Sí, gracias, iré allí ahora, respondió conmigo Kim, no tienes que venir, será un día ajetreado mañana, así que ¿por qué no regresas al dormitorio? Aunque Peter estaba preocupado por Kim, Peter no quería quedarse en los pasillos por mucho más tiempo donde otros estudiantes podrían verlo. Kim pudo ver que Peter estaba dudando sobre qué hacer. Mira, no te preocupes, Borden acaba de ir al baño, volverá en cualquier segundo, así que no te preocupes. Con eso, Peter se apresuró a irse y se dirigió de regreso a los dormitorios asegurándose de cubrir su reloj de pulsera la mayor parte del tiempo también. No quería que volviera a ocurrir otro incidente. Kim, por otro lado, se apresuró a ir al baño del niño más cercano al final del pasillo. Cuando entró al baño, inmediatamente comenzó a mirar su brazo donde Kile se lo había raspado con sus garras. Mientras se miraba en el espejo lentamente, Kim pudo ver que su brazo se estaba curando. Aunque parecía lento, en realidad fue increíblemente rápido. Para alguien, ser capaz de presenciar la formación de costras y la curación de su piel fue una vista increíble. Kim en realidad había sentido que algo extraño le sucedía a su cuerpo durante este proceso y lo notó cuando estaba hablando con Peter. Por eso Kim estaba tratando de hacer todo lo posible para que Peter lo dejara en paz. Si Peter iba a ver algo como esto, no había duda de que Peter pensaría que tiene una habilidad. Kim esperó unos minutos y abrió su pantalla de estado. Como pensaba, su HP también se recuperó lentamente. HP 8, 10. Finalmente, la herida en su brazo y espalda se había curado por completo y solo se podía ver las roturas en su camisa. HP 10, 10. Tu HP ha sido curado. Tu hambre ha crecido. Justo cuando Kim recibió los dos mensajes, Kim de repente comenzó a sentir hambre. ¿Significa esto que el sistema usa comida para curar mis heridas? Tiene sentido, la energía tiene que venir de alguna parte. Pensó Kim. El dolor en el vientre de Kim era muy pequeño. Era como si se hubiera perdido el desayuno o algo así. Cuando Kim tuviera la oportunidad, comería un bocado rápido. Antes de que Kim regresara a los dormitorios, había una cosa más que quería hacer y era dirigirse a la sala de entrenamiento que les estaba trabajando mientras recorrían la escuela. Se estaba haciendo tarde y los estudiantes comenzaron temprano en la mañana, por lo que la mayoría de los estudiantes ya están regresados a sus dormitorios. Esto significaba que era la oportunidad perfecta para que Kim se dirigiera a la sala de entrenamiento sin que nadie lo viera. Kim finalmente había llegado a la sala de entrenamiento de la academia. Era un gran edificio con forma de cúpula ovalada con un enorme espacio vacío en el medio. En los bordes de la sala había filas y filas de equipos tecnológicos. Había robots gigantes, objetivos de tiro y cosas que Kim no tenía ni idea de lo que hacían, pero lo que Kim quería ver sobre todo era el equipo de prueba de nivel de potencia. Dentro del centro de entrenamiento, Kim también había visto la misma maquinaria que se usaba en el campo de pruebas. Cuando Kim entró, la habitación estaba completamente vacía de gente como pensaba. Kim se acercó al equipo de prueba mientras pasaba junto a todos los otros tipos de maquinaria y, al final, se detuvo justo enfrente de la máquina con forma de tambor. Esta máquina fue la misma máquina que puso a prueba la fuerza del usuario. Laila también había venido a la sala de entrenamiento a altas horas de la noche y antes de que Kim entrara, había estado probando sus habilidades con el arco y las flechas, practicando. Siempre practicaba por la noche cuando estaba nerviosa y no podía evitar preocuparse por el día de mañana. Fue entonces cuando de repente escuchó las puertas abrirse a la sala de entrenamiento, siendo su tímida personalidad habitual, inmediatamente se escondió detrás de uno de los robots gigantes. De repente vio al estudiante caminar hacia ella y luego notó algo. ¿No es ese el chico con el que hice el examen? Si no recuerdo mal, no tenía ninguna habilidad. Laila pensó. Laila siguió mirando a Kim mientras se acercaba al gran tambor. Aquí va. Kim dijo mientras preparaba su puño, hizo girar el puño hacia atrás y se preparó para golpear el tambor lo más fuerte posible. Apareció un número en el tambor y el número comenzó a aumentar lentamente hasta que finalmente se detuvo en 10. Parece que estaba en la marca, dijo Kim. Kim tuvo una teoría después de escuchar los puntajes de sus exámenes de que las estadísticas de su pantalla de estado también coincidían con el equipo que usaba la escuela. Aunque esto era solo una teoría, Kim quería probarlo por sí mismo. Laila, que había estado mirando desde detrás de uno de los robots, también notó la nueva partitura de Kim. 10. ¿No obtuviste 5 la última vez? Estaba ocultando su habilidad. Esa puntuación es más alta que la mía. Laila se interesó de repente en el misterioso estudiante y siguió mirándolo. Kim fue a continuación a la máquina de hologramas. La última vez Kim logró durar 10 segundos contra la máquina antes de que se volviera demasiado rápido para esquivar los ataques. Si su teoría era correcta, al menos debería poder durar 20 segundos ahora que sus estadísticas ya no se redujeron a la mitad. Kim comenzó la prueba y cuando finalmente terminó, obtuvo exactamente 20 segundos. Parece que tenía razón. Con Kim habiendo confirmado sus resultados, no le quedaba nada por hacer más que regresar al dormitorio y esperar a que comenzara el día siguiente. Mientras tanto, Laila, que había estado observando todo este tiempo, lo había visto todo. No podía entender por qué un estudiante ocultaba su fuerza en la escuela. Un nivel de potencia bajo significaba que eras un objetivo para los demás. Laila solo tuvo un pensamiento mientras miraba a Kim. Interesante. Decidió que de ahora en adelante vigilaría de cerca a Kim. Capítulo 13. Jerarquía escolar. Mi sistema de vampiros. Al día siguiente, a las 8 am, los estudiantes se despertaron con el sonido de una alarma en los dormitorios. Era la señal para que todos se despertaran y se vistieran. Una vez que todos estuvieran listos, debían dirigirse juntos a la cantina para desayunar. Cuando Kim se despertó, el sistema lo recibió con una agradable sorpresa. Has completado tu misión diaria. Evite la luz solar directa durante 8 horas. Recompensa 5 exp 75, 100. La búsqueda diaria se había reiniciado a la medianoche y Kim había dormido durante 8 horas recompensándolo con su experiencia. Kim estaba complacido, ya que esto significaba que fácilmente podría ganar 5 puntos de experiencia sin tener que salir de su camino. Luego, un sonido retumbante salió de su vientre. Tengo más hambre de lo que normalmente tengo por alguna razón, tal vez mi cuerpo realmente usó mucha energía en esa pelea. Pensó Kim mientras se dirigía a la cantina. El comedor era un gran salón pero bastante sencillo. De hecho, mientras caminaba por la escuela, Kim notó que la mayor parte de la escuela era sencilla. Paredes blancas simples, sin marcos de fotos ni nada, solo windows de vez en cuando. Era el aspecto elegante, moderno y limpio que había adoptado el mundo. Luego, la cantina se llenó con mesas grandes en las que podemos sentar a tres personas a cada lado de la mesa. Tan pronto como Kim entró, notó algo de inmediato. No había asientos fijos en la cantina, lo que significa que los estudiantes eran libres de sentarse donde quisieran. Esto inmediatamente condujo a una división en la escuela. Los niveles bajos se sentaron junto a los niveles bajos y los niveles altos se sentaron con los niveles altos. Cuando Kim estaba esperando en la fila con Peter y Borden, notaron que un estudiante llegaba tarde a la fila. Pasó junto a la mayoría de los estudiantes y finalmente se interpuso en la fila delante de los demás. Ninguna persona dijo una palabra y la simple razón era que tenía un nivel de poder más alto que ellos. Kim odiaba este tipo de acciones, pero en este momento no había nada que pudiera hacer. Una vez que los tres consiguieron su comida, empezaron a buscar un lugar para comer. ¿Por qué no vamos allí? Borden señaló un lugar vacío. ¿Estás seguro Borden? Peter preguntó. Esa es un área de nivel uno, no tienes que sentarte con nosotros si no quieres, ¿verdad Kim? Sí, no te fuerces, respondió Kim. Dejen de decir tonterías ustedes dos, somos amigos, no me importa esta estúpida jerarquía de niveles de poder. Los tres luego fueron a sentarse con los otros niveles inferiores en una mesa. El área comenzó a llenarse lentamente, pero ninguna otra persona había decidido sentarse en su mesa. Había una razón simple para esto, le tenían miedo a Borden. Podían ver su alto nivel de poder y los otros niveles bajos querían mantenerse alejados. Tan pronto como pusieron la comida en la mesa, Kim comenzó a comer todo lo que le daban, incluso los trozos que normalmente no le gustaban. Oye, si no vas a terminar eso, ¿te importa si lo tomo? Preguntó Kim. Claro, adelante, dijo Peter. Kim no solo se comió toda su comida, sino también todo lo que los otros dos habían dejado atrás. No solo eso, sino que Kim había agarrado ocho botellas de agua porque quería terminar su búsqueda lo antes posible. Se dio cuenta la última vez que estuvo al sol, sudaba más de lo habitual y gracias al agua que bebió de antemano, no se sentía tan deshidratado. Si volvieran a salir, esto sería de gran ayuda para Kim. Para ser un tipo delgado, seguro que empacaste toda esa comida, dijo Borden. Aunque Kim claramente había comido mucho, por alguna razón todavía tenía un poco de hambre que no desaparecía del todo. Por suerte, fue soportable y no lo distrajo demasiado. Se ha completado una misión diaria. Bebe dos litros de agua. Recompensa 5 exp 80, 100. Kim estaba ahora a solo 20 puntos de subir de nivel y pronto vería los beneficios que eso le traía. Entonces Kim recordó de repente que había aprendido la habilidad de inspeccionar ayer y decidió usarla en Borden. HP 10, 10. Raza. Humana habilidad. Ninguna tipo de sangre. Oh, Kim hizo una pausa por un segundo mientras leía lo que estaba viendo. Por alguna razón, el sistema decía que Borden no tenía ninguna habilidad. Oye, Borden, ¿puedes seguir usando los poderes de hielo de Erin en este momento? Vaya, no sabía que estabas tan interesado en mí, dijo Borden mientras se frotaba la nuca. En realidad, mi habilidad se reinicia todos los días y no he tocado a Neoi. Aparte de ustedes dos, por supuesto, pero ustedes dos son una trampa para mi habilidad. Con el desayuno terminado, era hora de que se dirigieran a clase. En el camino hacia el medio del pasillo, Peter y Kim lograron ver a Kille. Kille parecía estar en las mejores condiciones y se había curado por completo. Mientras pasaba, se aseguró de evitar el contacto visual. ¿Crees que le dirá al maestro lo que pasó? Peter susurró. No, lo dudo, es vergonzoso para él admitir que fue derrotado por alguien más débil que él, además de que sólo lo convertirá en un objetivo si la gente se entera. Era el momento de la primera clase del día y tenían que ir juntos a sus salas de tutores. Su maestra del día era él, quien era la misma persona que les había mostrado la escuela. Los estudiantes tomaron asiento y, al igual que en la cantina, la gente eligió sentarse junto a aquellos con los mismos niveles de poder, todos menos Borden, por supuesto. Borden decidió sentarse al final de la clase con los de nivel 1 y 2 y también eligió sentarse entre Peter y Kim. Inmediatamente los otros estudiantes comenzaron a hablar. ¿Qué cree que está haciendo sentado con esos comederos de abajo? Vi que él también se sentaba con ellos en la cantina. ¿No causará esto un problema para la jerarquía en la escuela? ¿No comenzarán a hacer algo los estudiantes de segundo año? Sí, si él sigue rompiendo las reglas, entonces desafiantemente intervendrán. La diferencia de trato no era sólo una cuestión de la escuela, también era una cuestión de la sociedad. Cuanto mayor sea el nivel de poder que tenga, mejor trabajo y más salario podrá ganar. Cuanto más apoyo obtendría del gobierno mientras se olvidaba del resto. Los de arriba no tuvieron ningún problema con esto, por supuesto. Los niveles de poder más bajos harían cualquier cosa que pidieran sólo para obtener una nueva habilidad de ellos con la esperanza de que algún día podrían aumentar su nivel de poder y cualquiera que intentara alterar esto, se silenciaba rápidamente. Fue la única razón por la que existió el grupo PURE en primer lugar. Para luchar contra este sistema y por eso también fueron tratados como terroristas. Dell comenzó su conferencia que trataba sobre la introducción a la escuela y la gran guerra. Cuando estábamos perdiendo la gran guerra contra la raza Dalki, fue cuando ellos se dieron a conocer. Los llamamos los originales. Esta fue la primera vez que el mundo entero conoció las habilidades. Desconocido para todos nosotros, ellos mantuvieron estas habilidades. Para ellos mismos durante cientos de años sólo transmitiéndolo a los miembros de su familia. Gracias a ellos compartieron sus habilidades con otros de la raza humana, pero no con todos, por supuesto. Cuando hablamos de un original, estamos hablando de los fundadores de la habilidad o de un grupo que decidió no compartir sus habilidades con el resto del mundo. Entonces, Dell repentinamente tenía una mirada seria en su rostro. Aunque actualmente estamos en un momento en que nadie sabe cuándo volverá a empezar la guerra y por eso estáis aquí. Una vez que la clase terminó, llegó el momento de que los estudiantes se tomaran un descanso. Borden, Kim y Peter se dirigieron afuera para tomar un bocadillo. Tan pronto como Kim salió, apareció el mensaje habitual. Todas las estadísticas se han reducido a la mitad. Los tres se sentaron junto a un banco cercano y Kim se sintió una vez más débil. Oye, ¿estás bien, te ves enferma de nuevo? Borden preguntó. Y estás sudando como un loco. Sí, me pongo caliente fácilmente, respondió Kim. Los tres continuaron hablando de cosas inútiles y de las experiencias que tenían en la escuela, hasta que de repente un grupo de seis estudiantes varones aparecieron frente a ellos. Cada uno de ellos llevaba una insignia negra en el brazo que indicaba que eran estudiantes de segundo año. Parece que los rumores eran ciertos. Dijo uno de los estudiantes de segundo año. Tenemos algunos asuntos que discutir con ustedes tres, ¿les importaría venir con nosotros? Mi sistema de vampiros Kim, Peter y Borden estaban siendo escoltados por los estudiantes de segundo año a una parte separada de la escuela. La escuela se dividió en diferentes secciones y el edificio de segundo año estaba separado de los primeros años. Esto significaba que los estudiantes de segundo año realmente no interactuaban con los estudiantes de primer año. ¿No deberíamos simplemente correr? Peter susurró. Podría empeorar la situación, si nos hubieran hecho algo, habrían esperado hasta que estuviéramos solos. Kim todos respondió. Parece que hicieron esto en público intencionalmente, como para hacer una declaración a los demás niveles bajos. Después de caminar un rato más, finalmente llegaron a su destino. Estaba en uno de los lados de los edificios de segundo año, había algunos estudiantes de segundo que pasaban caminando, pero el lugar estaba relativamente tranquilo. Sentado justo afuera del edificio en la escalera, había un hombre alto con cabello castaño envuelto en una cola de caballo. Los trajimos aquí como le has pedido a Mono. Dijo uno de los estudiantes de segundo año. Ustedes pueden irse, respondió Mono mientras se levantaba de las escaleras. Los estudiantes de segundo año hicieron lo que les dijeron y rápidamente los dejaron solos. Parece que han circulado rumores de que un estudiante de alto nivel vaga por ahí con un grupo de estudiantes de bajo nivel. Kim entonces notó el reloj de pulsera de Mono que tenía el número 6 escrito en él. ¿Va en contra de las reglas? Preguntó Gordon. Mono se echó a reír. No del todo, pero hay algunas reglas no escritas de la academia. Mono luego se acercó a Kim. ¿Ves que en el momento en que comienzas a tratar esta basura como si fuera útil para la sociedad, comienzan a tener una gran cabeza? Ahora que Mono estaba lo suficientemente cerca de Kim, Kim pudo usar su habilidad de inspeccionar, pero cuando se cansó de lanzarla, la pantalla de estado que parecía estaba borrosa, que la pantalla de estado se estaba derritiendo y toda la información era ilegible. ¿Es porque estoy al sol? Pensó Kim. Mira esta escoria. Mono dijo. Estoy a solo unos metros de él y no hay ni una pizca de miedo en sus ojos. Sabes que estoy feliz de que la guerra comenzó porque se deshizo de personas como tú y solo de los fuertes. Sobrevivió. La sangre de Kim comenzó a hervir, odiaba la guerra y cómo le había quitado todo, incluidos sus padres. Ya no le importaba si iba a recibir una paliza o no, todo lo que quería hacer era golpear a Mono en la cara allí mismo. A esta distancia, incluso si el puñetazo de Kim fuera lento, debería golpear. Kim no pudo contener su ira por más tiempo y lanzó un puñetazo, pero antes de que el puñetazo de Kim fuera lanzado por completo, Mono ya había dado un paso hacia atrás provocando que el puño de Kim golpeara el aire. Borden luego aprovechó esta oportunidad para agarrar a Mono. Sin embargo, una vez más, Mono se había movido antes de que Kim siquiera comenzara su acción, lo que hizo que Borden no agarrara nada. ¿Crees que voy a dejar que alguien me toque, cuya habilidad ni siquiera conozco?, dijo Mono. No vine aquí para pelear con ustedes, hoy fue solo una advertencia, hay algunas personas en esta escuela que ni siquiera los militares pueden tocar y continuar actuando de esta manera, se involucrarán. Con eso, Mono volvió a subir las escaleras y entró en el edificio de segundo año. ¿Crees que habla en serio? Peter preguntó. Sé que en la escuela no les gustaba este tipo de cosas, pero parece incluso peor ahora que estamos en una escuela militar, ¿por qué los maestros no hacen algo para detenerlo? Porque funciona a su favor. Kim respondió. El fuerte intimidar al débil hace que el débil siga el camino para encontrar más poder, pero si al principio usted fuera débil y no tuviera el respaldo de la familia para ayudarlo, ¿a dónde iría para obtener este poder? Los militares, respondió Borden. Exactamente, los maestros y la escuela no hacen nada porque los beneficiosos. Después de vivir dos años en el infierno, tu mente se habrá derrumbado. Harías cualquier cosa para buscar poder y protección y los militares pueden ofrecerte eso. Dijo Kim. Kim luego miró a Borden. Sería mejor si cumplimos con sus deseos y tomamos caminos separados por ahora. ¿Por qué debería escucharlos? Borden respondió bruscamente. El arrebato sorprendió a Kim ya que Borden estaba extrañamente en contra de su sugerencia. Mira, entiendo a Borden que podrías pensar que nos estás ayudando a Peter y a mí, pero tal vez no lo entiendas porque nunca has sido tan impotente como nosotros. Cuando rompamos sus reglas, ellos no irán por ti, seré yo. Ya Peter irán a por. Kim odiaba decirle esto a Borden, después de todo, Borden era la primera persona que tenía un alto nivel de poder que no discriminaba entre las personas y hasta ahora la presencia de Borden había ayudado. Siempre que Kim y Peter caminaban, los niveles superiores no les hacían nada por culpa de Borden. Pero esto solo había atraído peces más grandes, algo que Borden y Kim no podía manejar, al menos, no todavía de todos modos. Bien, hazlo a tu manera. Borden dijo con enojo mientras regresaba al edificio del dormitorio. Tal vez deberíamos haberle explicado mejor, dijo Peter. No, está bien, es mejor así, respondió Kim. Aunque parecía que Borden se había marchado furioso debido a las palabras de Kim, eso no era cierto en absoluto. Borden estaba enojado por toda la situación en la escuela. Incluso aquí parecía que la gente le decía cómo debía vivir su vida, con quién podía y con quién no podía pasar el rato. Borden tampoco quería que Kim saliera lastimado, así que sabía que era la elección correcta, pero Borden no iba a dejar que estas personas se salieran con la suya tratando de controlar su vida. Borden iba a ir tras todos ellos. Capítulo 15. Encontrar mi próximo objetivo Mi sistema de vampiros Laila había estado rastreando a Kim y los demás por un tiempo, incluso estaba allí cuando Kim estaba ocupada lidiando con Mono. Aunque no planeaba ayudarme nada, estaba asombrada de que Kim fuera capaz de atraer tanta atención en un día. Lo único que confundió a Laila fue por qué el golpe de Kim parecía tan débil y lento. Por el aspecto de las cosas, parecía que Kim quería golpear a Mono, pero eso, desafiante, no era lo mejor de lo que había visto en el centro de entrenamiento. Después de que Borden se fue furioso, Peter y Kim decidieron que sería mejor que regresaran a clase para su próxima lección. Caminaron un rato, pero justo antes de regresar al edificio de primer año, un grupo de estudiantes de primer año estaba parado frente a la escalera. Eran tres en total y en su reloj de pulsera tenían un nivel de potencia entre 2 y 2,5. ¿Qué vamos a hacer? Dan solicitó 50 créditos al final de esta semana. Dijo uno de los chicos. Lo sé, porque tuvieron que meter con nosotros, solo porque somos más débiles que él. Otro chico respondió. Los créditos eran el sistema monetario de la escuela y la ciudad. Aunque estaban en la escuela militar, el resto de la ciudad funcionaba con normalidad. Todavía había restaurantes y tiendas e incluso actividades divertidas y juegos para jugar por toda la ciudad. Si quisiera hacer estas cosas, debería que pagar con créditos. Los estudiantes recibieron comida gratis mientras estaban en la escuela, pero también recibieron una cantidad diaria de 10 créditos que se enviarían a su reloj de pulsera. Los estudiantes pudieron obtener más créditos al desempeñarse bien en misiones, actividades escolares y recompensas. Peter y Kim continuaron pasando junto a los chicos para encabezar la clase, fue entonces cuando uno de los chicos los llamó. Esperen, deténganse ahí ustedes dos. Gritó el chico. Peter se detuvo inmediatamente mientras Kim seguía caminando. Oye, ¿estás escuchando? Dije que te detengas. Dijo el chico, luego otro chico inmediatamente se puso frente a Kim y lo empujó hacia donde estaba Peter. Kim esperaba que no ocurriera otro incidente al menos mientras estaba al sol. Si entraba al edificio justo a tiempo, pensó que habría tenido una oportunidad de luchar. Creo que podría haber resuelto nuestro problema de créditos. Ustedes deben ser los únicos de nivel en toda esta escuela. Dijo el chico. Entregue 10 créditos cada uno y podrá entrar. Pero esos son todos los créditos que tenemos, se quejó Peter. Mira, no quiero hacer esto, pero si no lo hago, entonces mi trasero será golpeado. Entrega los créditos ahora. Peter miró a Kim con esperanza en sus ojos, tal vez pensando que Kim podría haber hecho algo como la última vez, pero después de intentar golpear a Mono, sabía que no debería ninguna posibilidad. Además, estos eran de nivel 2, incluso con toda su fuerza, podrían no ser capaz de vencerlos. Kim decidió que sería mejor entregar los créditos de todos modos. Era mejor que perder una pelea y forzar el final de los créditos. En ese momento, Kim recibió otro mensaje del sistema. Se ha dado una nueva misión. Se ha detectado una diferencia de nivel de potencia de 2. Se otorgará expedicional. Derrota al estudiante conocido como Riley. De repente, Kim quiso probar sus posibilidades. La idea de ganar experiencia adicional y subir de nivel aún más se volvió realmente atractiva para él, pero Kim no dejaría que su codicia lo ganara. En este momento había 3 usuarios avanzados de nivel 2, pero el sistema solo le había pedido que derrotara a uno de ellos. Lo primero que tenía que hacer Kim era entrar para poder usar su habilidad de inspección y averiguar cuál se llamaba Riley. En este momento, si Kim lo usara afuera, solo aparecería como un borrón. Al final, Kim decidió entregar los 10 créditos, puso su reloj en los otros chicos y los créditos fueron transferidos. Peter terminó haciendo lo mismo y a los dos se les vendrá a entrar al edificio. Oye, esa fue una gran idea, hombre. Uno de los chicos dijo. ¿Deberíamos quedarnos aquí hasta que encontremos a alguien más débil de nuevo? ¿What? Dijo Kim en su cabeza, esperaba que una vez que les hubieran pagado, los chicos entrarían al edificio pero parecía que iban a quedarse afuera por un tiempo. Kim se detuvo de repente y esperó. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Lárguense a menos que quieran una patada en el culo. Dijo un chico. Entonces Kim apretó el puño y gritó. Riley. Los 3 chicos voltearon la cabeza al mismo tiempo, pero ninguno respondió. La mala suerte de Kim continuó, pero tenía un plan más para averiguar cuál de ellos era Riley. Si vuelves a ponerme este tipo de cosas, Riley, estás muerto. Dijo Kim. De repente el chico se paró en el centro de los 3 pelirrojos, se levantó y gritó. ¿Qué diablos me dijiste, pequeño punk? Correr. Corra, gritó Kim. Como un relámpago, Peter y Kim corrieron tan rápido como pudieron hacia su siguiente clase. ¿Para qué hiciste eso? Preguntó Peter. Peter. Solo quería molestarlos un poco. Peter no pudo evitar pensar que Kim estaba un poco enojada, pero le gustaba el hecho de que Kim no parecía recibir mierda de personas más fuertes que él y que lo admiraba un poco. Una vez que estaban fuera de su clase, Kim abrió su pantalla de estado para verificar si la búsqueda todavía estaba activa. Bien. A pesar de que Kim ahora estaba lejos de Riley, que la misión todavía estaba activa y Kim obtendría la experiencia siempre que la completara en cualquier momento. Y ahora sabía cuál era Riley y quién sería su primer objetivo. Vas a ayudarme a subir de nivel. Mi sistema de vampiros las clases del día finalmente han terminado, ya que era el primer día, la mayoría de las clases eran sólo presentaciones sobre lo que aprenderían durante su tiempo en la escuela. Peter y Kim hicieron todo lo posible para evitar la mayoría de los otros estudiantes durante el día y parecía que después de todo lo que he pasado, no iban a meterse en más problemas. Una vez terminadas las clases llegó el momento de ir a cenar. Kim todavía tenía hambre en el estómago, por lo que tenía más ganas de cenar que de costumbre. Esta vez, Kim y Peter se sentaron solos en una mesa en el área de bajo nivel. Entonces Peter comenzó a mirar alrededor de la habitación como si estuviera tratando de localizar a alguien. No veo a Borden por ningún lado, ¿crees que está bien? Preguntó Peter. Kim luego exploró la habitación y él tampoco pudo ver a Borden en la cantina. No me preocuparía demasiado por eso, créame cuando digo esto, pero él está mucho más seguro que nosotros en esta escuela. Los dos continuaron comiendo y una vez que terminaron de cenar decidieron regresar a su dormitorio. Para su sorpresa, Borden ya estaba en el dormitorio, solo, acostado en su cama. Cuando los dos cerraron la puerta detrás de ellos, Borden levantó la cabeza e inmediatamente sonrió a Peter y Kim. Hey, he estado esperando por ustedes dos por un tiempo, dijo Borden mientras se levantaba de la cama. Quería pedir perdón por lo de antes, no estaba enojado con ustedes, sino con toda esta situación. Cuando Borden se levantó de la cama, Kim notó una leve marca en un lado de la cara de Borden. Estaba un poco rojo y un poco hinchado. ¿Qué le pasó a tu cara? Preguntó Peter. Oh esto. Borden dijo mientras tocaba la marca. Me metí en una pequeña pelea, pero no te preocupes, no perdí. No tienes que preocuparte por mí, soy fuerte. Entonces, de repente, se escuchó un fuerte gruñido en la habitación. Peter y Borden inmediatamente miraron a Kim cuyo rostro se había puesto rojo brillante. Lo siento, supongo que todavía tengo hambre después de la cena, dijo Kim riendo nerviosamente. ¿Por qué no agarras algo de la tienda de conveniencia, no está muy lejos? Dijo Borden. Kim miró su reloj y se dio cuenta de que incluso si iba a la tienda a comprar algo, no podría comprar nada en primer lugar ya que no tenía créditos, pero antes de que pudiera decir nada, Borden había venido. Y golpeó su reloj contra el de Kim. Transferencia de 10 créditos exitosos sonó la notificación. Ni siquiera digas nada y ve por algo, dijo Borden con una sonrisa. Gracias. Con eso, Kim dejó a Peter y Borden solos mientras Kim se apresuraba a ir a la tienda. La tienda de conveniencia no estaba muy lejos de la escuela militar. Si saliera, le tomaría alrededor de 20 minutos. En el frente de la escuela había una puerta que tenía dos guardias en la entrada en todo momento, sólo los estudiantes, maestros y cierto personal militar podían ingresar a los terrenos de la escuela. Entonces, cuando salía, los estudiantes debían mostrar su reloj de pulsera al guardia y lo mismo al ingresar nuevamente. Una vez que pasaron las puertas, Kim decidió probar cuánto eran realmente 10 puntos de resistencia. Comenzó a trotar a un ritmo relativamente rápido hacia la tienda de conveniencia. Después de correr durante unos 5 minutos, se dio cuenta de que no estaba sin aliento ni nada de lo que solía estar. Decidió correr aún más rápido y finalmente llegó a la tienda de conveniencia en 7 minutos. Creo que estaba haciendo alrededor de un kilómetro en menos de 5 minutos, y ni siquiera estoy sin aliento. Pensó Kim. Las estadísticas que le dieron eran las del cuerpo de un atleta, no era el mismo cuerpo débil que tenía antes, pero al mismo tiempo, no era un cuerpo sobrenatural que sobrepasaba los límites humanos. Otra cosa que notó mientras corría de noche, podía ver todo súper claro. Incluso cuando no había farolas, era como si la luna lo hubiera iluminado todo. Una especie de misión nocturna. Tu hambre crece levemente. Lo sé, no necesito que el sistema me diga cuando tengo hambre. Cuando Kim entró en la tienda de conveniencia, fue y tomó algunos de sus bocadillos favoritos. Un poco de helado y papas fritas a altas horas de la noche. Fue entonces cuando de repente vio a Arvile y sus amigos en la misma tienda al otro lado del pasillo. Kim se agachó en silencio y esperó a que terminaran de comprar antes de hacer cualquier otra cosa. Qué suerte, pensé que debería que localizarlo, pero parece que ha venido directamente a mí. Mientras Kim se escondía, notó que estaba en medio de la sección de máscaras. Había una máscara en particular que le llamó la atención. Era una máscara completamente negra que cubría la mitad superior de la cara para que se pudiera ver la boca. Al otro lado de la máscara había salpicaduras de sangre. Un poco espeluznante. Una vez que Riley y los demás salieron de la tienda, Kim decidió tomar la máscara y los bocadillos y colocarlos en el mostrador. Laila, que también estaba en la tienda, notó la máscara que había comprado Kim. Qué diablos, todavía no es a Joel, qué está haciendo comprando una máscara como esa? Pensó. Laila decidió continuar siguiendo a Kim mientras Kim estaba ocupada siguiendo a Riley y sus amigos. Oye, vamos a tirar al área en el parque, ¿quieres unirte? Preguntó uno de los chicos. No, sabes que mi habilidad es inútil para jugar juegos como ese. Riley Son me respondió. Creo que simplemente regresaré y esperaré en la puerta de la escuela, a ver si hay más tontos de los que pueda sacar créditos. Los otros dos chicos se miraron, sabían que lo que estaban haciendo estaba mal pero solo lo hacían porque ellos mismos no querían ser golpeados por un nivel de poder superior. Donde parecía que Riley estaba empezando a obtener un poco de placer intimidando a los más débiles que él. Riley comenzó a regresar a la escuela y finalmente llegó a un pequeño parque en el camino de regreso. Un área que estaba completamente vacía de gente y tenía muy pocas luces. También había muchos árboles para que Kim se escondiera. Es la hora del espectáculo, dijo Kim mientras se ponía la máscara en la cara. Mi sistema de vampiros Kim siguió siguiendo a Riley hacia el bosque hasta que finalmente llegó al parque. Estaba mayormente oscuro afuera y la única luz visible en el área provenía de la luna o de la única farola. Después de comprobar si había personas cerca, Kim decidió que era hora de actuar y ponerse la máscara. Incluso si me ve ahora, no sabrá a quién acudir para vengarse. Riley estaba revisando la información en su reloj, la luz brillante mostraba que tenía un total de 80 créditos. Soy un genio, no sé por qué no hice esto antes. Riley dijo. Tengo más que suficiente para pagarle a Dan y quedarme algo para mí, siempre y cuando esté del lado bueno de Dan, nadie intentará atacarme. Tan pronto como Riley terminó su pensamiento, sintió un gran impacto en su lado derecho. En ese momento, Kim salió de los árboles y lanzó una patada que Riley cayera al suelo. Cuando Riley miró hacia arriba, todo lo que pudo ver fue a un estudiante con una máscara horrible, con una mancha de sangre en el frente. ¿Qué diablos, quién eres tú? Gritó Riley. Por supuesto, Kim no iba a responder y quería terminar la pelea rápido. Corrió hacia Riley y lanzó otra patada, esta vez aunque Riley estaba preparado y levantó las manos para bloquear la patada. Sin embargo, cuando las piernas de Kim golpearon las manos de Riley, se sintió como si estaba pateando contra una roca sólida. Sí. Dijo Kim mientras saltaba rápidamente hacia atrás para revisar su pierna. Se levantó los pantalones y vio que su pierna estaba gravemente herida, parecía que sus huesos incluso se habían hecho con un poco. ¿What? Riley pensó cuando vio a su atacante retroceder. Entonces Riley vio el reloj de pulsera de su atacante, que se iluminó intensamente en la oscuridad y mostraba el número uno. Riley se echó a reír. Ya veo, probablemente eres uno de los estudiantes de los que tomé los créditos antes, y supongo que pensaste que podrías vengarte. Kim luego usó rápidamente su habilidad de inspección en su oponente. HP 8, 10. Raza. Humana. Habilidad. Endurecimiento. Tipo de sangre. V más. Maldita sea, no me extraña que mi pierna se sintiera como si golpeara una roca. Aunque el ataque sorpresa de Kim no funcionó, todavía sintió que podía ganar esta pelea. Kim cargó una vez más, esta vez lanzando un puño. El ataque fue más rápido de lo que Riley esperaba y no tuvo tiempo de usar su habilidad de endurecimiento y recibió el golpe justo en la cara. Creo que me rompió el diente, ¿qué tan fuerte golpea este chico? Pensó Riley. Kim lanzó otro puñetazo con la otra mano, pero Riley lo había predicho y endió su rostro a tiempo. Cuando el puño de Kim golpeó la cara de Riley, una vez más se sintió como si estaba golpeando una piedra. Tu puño está roto. 7, 10. HP Kim luego dio un paso atrás causando distancia entre los dos. De nuevo, ¿qué se haciendo supone que debo hacer si sigue soportar su cuerpo? Entonces, un pensamiento vino a la mente de Kim. Si Riley pudo soportar ser su cuerpo, ¿por qué no lo mantuvo soportar todo el tiempo? Si lo hiciera, el primer ataque de Kim no habría tenido éxito. ¿Significaba esto que Riley solo podía soportar ser una parte de su cuerpo a la vez? Era solo una teoría, pero Kim no tenía nada que perder y esto le dio un plan. Kim corrió hacia Riley una vez más gritando. Voy a golpear esa fea cara tuya si es lo último que hago. Riley volvió a endicer su rostro y esta vez estuvo listo, pero en el último segundo Kim cambió su puñetazo a una patada en el estómago, lo que hizo que Riley se inclinara. Funcionó. Entonces Kim fue a darle un rodillazo a Riley en el estómago de nuevo, pero en el último segundo se detuvo y golpeó a Riley en la parte posterior de la cabeza. Ahora Riley yacía en el suelo indefenso. Kim dio un rápido y rápido movimiento a la parte posterior de su cabeza y Riley quedó inconsciente. ¿De verdad pensaste que llamaría de dónde iba a atacar? Dijo Kim. La misión ha sido completada. 50 exp serán recompensados. Diferencia de nivel de potencia de 1. Se otorgarán 20 exp adicionales. 100, 100. Has alcanzado la cantidad máxima de exp. ¿Te gustaría subir de nivel? ¿Me gustaría subir de nivel? ¿Por qué molestarme en preguntar? Pensó Kim. Sí. Una vez que hayas subido de nivel, los cambios serán irreversibles. ¿A quién le importa? Sí. Felicidades. Ahora estás en el nivel 2. El proceso de evolución ha comenzado. ¿Evolución? De repente, Kim sintió un gran dolor punzante en su corazón, comenzó a latir más rápido de lo que lo había hecho antes. La sangre comenzó a correr por sus venas por todo su cuerpo. El dolor era tanto que Kim había caído de rodillas, pero hizo todo lo posible por contener los gritos, temiendo alarmar a alguien. El dolor continuó por todo su cuerpo, su mano rota comenzó a sanar junto con sus piernas, y luego se pudo sentir un dolor punzante en los dientes. El dolor continuó durante 5 minutos más hasta que finalmente se detuvo. Felicitaciones, ha evolucionado con éxito. Ahora eres un mediano. Kim miró fijamente las palabras que le dio el sistema, pero no tenía sentido para él, nunca antes había oído hablar del término alfling. Entonces empezaron a aparecer aún más mensajes. Tus estadísticas han aumentado. Se ha desbloqueado una nueva habilidad. Deslizamiento de sangre LV1. Golpe de sangre. Una habilidad que tiene un alcance de 5 metros. Disparará una línea roja de energía desde las manos del usuario. Para usar la habilidad, el usuario debe usar su propia sangre causando menos 1 HP por cada golpe de sangre. Antes de que Kim tuviera tiempo de comprobar los cambios en sus estadísticas, apareció otro mensaje que era el más impactante hasta ahora. Tu hambre crece. Ya no puede reprimir su necesidad de sangre. Tu HP disminuirá en menos 1 HP cada hora hasta que hayas consumido sangre humana. Capítulo 18. Soy un vampiro mi sistema de vampiros. Kim tuvo que retroceder unos pasos y se tomó un minuto para asimilar todo. No podía creer lo que estaba leyendo en ese momento. Después de ver ese último mensaje, solo se le ocurrió una cosa. Eso lo confirma, soy un vampiro. Tal vez Kim solo estaba tratando de evitar la verdad todo este tiempo, pero esto fue lo último para confirmarlo. Tenía sus sospechas después de leer el libro, pero todo estaba encajando, él estaba más débil al sol, su visión nocturna y el hecho de que el sistema quería que bebiera sangre. Pero ahora le decía que debería beber sangre, de lo contrario moriría. Con otra cosas, hubo muchas otras criaturas en el folclore que se vieron afectados por ellas. Pero solo uno se destacó en particular cuando se habla de consumir sangre humana. Kim se quedó allí mirando a Riley que estaba desmayado tirado en el suelo. Parecía una oportunidad perfecta para que él completara su búsqueda. Tragó saliva mientras la saliva comenzaba a llenar su boca, por alguna razón algo lo estaba atrayendo hacia el cuerpo de Riley. Sin darse cuenta, estaba avanzando lentamente y de repente pudo ver el pulso de Riley latiendo a través de su cuello. La sangre que corre por sus venas. Misión adicional concedida. Consume la sangre de tu víctima para ganar un punto de estadística. ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Pensó Kim mientras veía a Riley como un trozo de carne en un plato. No tengo que morderlo bien, ¿y cuánto necesito hasta que mi hambre desaparezca, morirá? Había tantas preguntas de las que no estaba seguro y no tenía respuestas. Laila había seguido vigilando a Kim desde que salió de la tienda. Cuando vio a Kim siguiendo a Riley ya él sosteniendo la máscara, tuvo una idea de lo que planeaba hacer. Mantuvo una distancia segura hacia atrás mientras permanecía entre los árboles para evitar ser vista. Fue entonces cuando vio todo. Vio a Kim ponerse la máscara y golpear a Riley en el suelo, pero luego se preguntó qué estaba haciendo. Lo vio arrodillado en el suelo como si pareciera estar sufriendo, y ahora, estaba mirando a Riley de manera muy extraña. Al segundo siguiente, vio a Kim ir al suelo y levantar un poco el cuerpo de Riley del suelo. ¿Qué? Dijo Laila, no puede estar planeando, besarlo, ¿qué le pasa a esta persona? Kim continuó levantando a Riley del suelo y colocándolo nuevamente en el suelo mientras decidía qué hacer. Su mente continuó yendo y viniendo. Maldita sea, en las películas es mucho más fácil. Kim dijo. La idea de clavar mis dientes en alguien, simplemente no puedo hacerlo. Tal vez pueda hacer un pequeño corte en su brazo. Tratando de confirmar si lo que estaba viendo era real. Laila comenzó a acercarse lentamente a través de los arbustos y árboles, luego, de repente, su pie había aterrizado en una pequeña ramita y se escuchó un chasquido. ¿Qué fue eso? Pensó Kim mientras se volvía y miraba a su alrededor, pero no podía ver a nadie. Sin embargo, presa del pánico de que alguien se acercara y lo encontrara, dejó el cuerpo donde estaba y se dirigió de regreso a la escuela. Laila no se dio cuenta de la pequeña ramita que había pisado y roto. Ni siquiera ella misma había escuchado el sonido. En sus ojos, vio a Kim irse de repente. ¿Me pregunto qué fue todo eso? Al final, ¿no hizo nada? Laila pensó. Kim comenzó a regresar a la escuela y colocó la máscara en su bolsa de compras. Notó que el helado que había comprado se había derretido pero por alguna razón cuando lo miró, ya no parecía apetecible. Tenía hambre en el estómago que sabía que no se saciaría con la comida y se preguntó cuánto tiempo sería capaz de contenerla. Cuando Kim finalmente regresó a la escuela, decidió pasar primero por el baño. Kim se miraba a sí mismo en el espejo para ver si había cambios notables, pero Kim se veía igual que antes. Entonces Kim levantó los labios para poder ver mejor sus dientes, pero ellos también permanecen igual. Uff, al menos parece que nadie podrá decirlo. Entonces me pregunto por qué sentí dolor en los dientes en ese momento. Kim luego decidió abrir su pantalla de estado para ver si había alguna diferencia con respecto a antes, ahora que subido de nivel y evolucionado. Nombre. Kim Talent. Raza. Mediano. HP 15-15. XP 50-200. Fuerza 10. Agilidad 10. Resistencia 10. Puntos de atributo disponibles. 1. La salud de Kim había aumentado en un 50%, mientras que todo lo demás parecía haber permanecido igual. Para ser honesto, Kim estaba bastante desconcertado por eso, pero justo debajo podía ver que había un solo punto de atributo. Cuando Kim presionó el sistema, le permitiría aumentar su fuerza, agilidad o resistencia en un punto. Kim lo pensó por un momento y decidió agregar un punto a su agilidad. Agilidad 11. A pesar de que Kim quería fortalecerlo en caso de que conociera a más personas como Riley, pensó que podría superar ese problema con una buena arma bestial y sería una pérdida de estadísticas. Lo que quería ahora era poder ser rápido y ágil como un asesino. Kim se preguntó si había una razón por la que el sistema solo le había dado un punto, luego comenzó a recordar la misión adicional que le había dado. Mientras Kim consumiera la sangre de su víctima, le daría un punto de estadística. Hasta ahora, Kim habría podido tener dos puntos de estadísticas adicionales, mientras que subir de nivel solo le dio uno. Si Kim quería volverse más fuerte, esta sería la forma más rápida. Pero Kim no estaba seguro de si sería capaz de hacerlo o no, tenía que investigar más sobre el sistema y ver si había algo que pudiera averiguar. Ahora tenía una dirección y sabía que su sistema era similar al de un vampiro. Quizás si supiera más sobre ellos, podría averiguar si también había una forma de evitar beber la sangre. Con eso, Kim decidió dirigirse a su habitación donde podía escuchar a Borden y Peter practicando juntos. Peter estaba haciendo todo lo posible por aprender el libro de habilidades que le habían dado los militares, mientras Borden le daba clases particulares. Cuando Kim entró en la habitación, Borden y Peter lo saludaron como de costumbre. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Borden preguntó. Pensamos que te habías perdido. No, solo fui a explorar la ciudad un poco respondió Kim, estoy un poco cansada, creo que me voy a acostar temprano. Tal vez deberíamos dejarlo por ahora también, dijo Peter. Con eso, el grupo apagó las luces y se fue a dormir. Todos excepto una persona. Kim no podía dormir, le dolía mucho el estómago y tenía demasiadas cosas en la cabeza. Si lo que decía el mensaje era cierto, Kim no tenía tiempo suficiente para resolver su problema. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. La escuela tenía un toque de queda a las 10 de la noche y si te atrapaban fuera de ese toque de queda, habría castigos mayores. Así que todo lo que Kim pudo hacer fue intentar dormir un poco y lidiar con el problema por la mañana. Finalmente, finalmente logró cerrar los ojos y quedarse dormido. Sin embargo, cuando se despertó al día siguiente, el dolor era peor que nunca. Su cabeza estaba zumbando y sus sentidos se sentían como si estuvieran en alerta máxima. Lo primero que hizo Kim fue abrir su sistema. Han pasado 10 horas. Tu hambre crece. Has perdido menos 10 CV. HP 15, 5. Su HP seguirá disminuyendo cada hora. Esto era malo, Kim finalmente se dio cuenta de que no tenía otra opción y no tenía tiempo para encontrar otra manera. Necesitaba beber sangre humana y lo necesario en las próximas 5 horas. Mi sistema de vampiros a pesar de que Kim había perdido 2 tercios de su HP, no se sintió como si estaba herido o muriendo. No era como cuando estaba al sol cuando se sintió una semana, en cambio, se sintió como si todos sus sentidos estuvieran en alerta máxima. Oye Kim, ¿estás bien hombre? Borden preguntó al ver la cara de Kim en estado de shock. Sí, solo tengo que ir a algún lado, dijo Kim mientras salía corriendo de la habitación y se dirigía a la cantina. Todo lo que pasó hasta ahora fue un error de cálculo por parte de Kim. Aunque el sistema le había dicho que perdería 1 HP cada hora, no esperaba que su cuerpo reaccionara así. Originalmente, solo planeaba dormir 5 horas ya que estaba demasiado cansado después de la pelea de ayer. De esa manera todavía debería tener al menos 10 horas y algunas horas por la mañana antes de que comenzaran las clases. Kim comenzó a calcular cuánto tiempo le quedaba. El desayuno era un requisito que duraba de 8 a 9, luego las clases continuaban hasta las 12 del mediodía para el almuerzo. Eso significaba que había 4 horas más en las que debían estar en algún lugar de la escuela. Por supuesto, siempre existía la opción de faltar, pero esto no era como la escuela normal. El ejército te castigaría severamente y te perseguiría si lo hicieras. Pero, ¿qué importaba eso si iba a morir de todos modos? Kim estaba actualmente en la cola de la cantina para que le sirvieran algo de comida. Respiraba profundamente, inhalaba y exhalaba lentamente, lo estaba ayudando a dominar sus sentidos intensificados. Podía escuchar la conversación desde el otro lado de la habitación. Ollas y sartenes resonando en la cocina como si estuvieran a su lado. Lentamente, Kim estaba descubriendo cómo ignorar todo esto y estaba haciendo que su mente pensara con más claridad. Sin embargo, en ese momento, Riley había entrado en la cantina. No tenía marcas en su cuerpo de la pelea de ayer ya que había logrado recuperarse por completo en el centro médico, pero estaba de muy mal humor después de lo sucedido ayer. Tan pronto como vio a Kim, había encontrado un objetivo para sacar toda su frustración reprimida. Riley pasó junto a todos los de nivel que estaban en la cola hasta que finalmente llegó al lugar donde estaba Kim. Oye Pipsqueak, ¿tienes algún problema si corto en frente tuyo? Preguntó Riley. Pero Kim estaba demasiado ocupado tratando de enfocar los sonidos de su mente. ¿Me estás ignorando? Hoy no es el día para ignorarme. Riley miró el reloj de pulsera de Kim y vio el número uno brillando en él. Inmediatamente, los malos recuerdos de la pelea de ayer vienen a su cabeza y como todo lo que quería hacer era matar a la persona, pero eso debería que esperar por ahora y Kim debería que hacerlo. Dije que no me ignora. Dijo Riley mientras agarraba a Kim por el cuello. Pero en ese instante, el rostro de Riley estaba increíblemente cerca del de Kim. Kim podía escuchar los latidos del corazón de Riley. Podía sentir la sangre fluyendo por su brazo y los músculos levantando su camisa. Algo se había apoderado del cuerpo de Kim e inmediatamente alejó el brazo de Riley y se abalanzó sobre él haciendo que los dos cayeran al suelo. Kim estaba ahora encima de Riley y tenía ambas manos inmovilizadas. Quítate de encima, animal loco. Dijo Riley, pero cuando Riley trató de dominar a Kim y levantar las manos, fue imposible. Incluso su habilidad era inútil en esta situación. Su habilidad solo endureció su piel, no lo hizo más poderoso. Entonces Kim comenzó a sentir que algo crecía en su boca. Kim colocó su cabeza a unos centímetros del cuello de Riley y estaba listo. Sin embargo, justo cuando Kim abrió la boca, sintió que alguien tiraba de él por la parte de atrás de su cuello y lo arrojaba lejos de Riley hacia la gente en la cola. No toques a uno de mis chicos, dijo Dan. Dan era un hombre corpulento para su edad con una constitución musculosa. No parecía un adolescente sino más bien un adulto calvo. Dan, muchas gracias, dijo Riley mientras se levantaba del suelo sudando. Estás muerto ahora chico. Sin embargo, tan pronto como Dan dio un paso adelante, Borden se acercó a Kim con Peter. ¿De verdad quieres causar un problema? Dijo Borden levantando su brazo para mostrar el nivel de potencia en su reloj de pulsera. La verdad era que Borden solo estaba fanfaroneando. El poder de Borden depende en gran medida de la habilidad que copiara y en este momento todo lo que tenía era la habilidad terrestre de nivel 1 de Peter. Si tuvieran que pelear aquí, no habría competencia sobre quién ganaría. Pero el plan de Borden pareció funcionar cuando Dan decidió retroceder y llevarse a Riley con él, pero antes de que Riley se fuera, le hizo una señal a Kim imitando a alguien que le cortaba la cabeza. Oh, gracias, gracias, no puedo creer que haya funcionado, dijo Peter conociendo el secreto de Borden. Después de que terminó el incidente de la cantina, algo quedó claro para Kim. Eso enseña que no intervendría sin importar lo que sucediera. En la cantina había muchos guardias parados en cada rincón de la habitación, pero ni una sola vez intervinieron para ayudar. Después de que el grupo de comer, llegó el momento de ir a sus clases matutinas, pero Kim no pudo concentrarse en nada, todo lo que pudo hacer fue intentar calmarse mientras estaba en el medio de la clase y ver cómo su HP avanzaba lentamente. Lo estaba volviendo loco ver que el número bajaba hora tras hora y ahora deseaba haber mordido el cuello de Riley ayer. Luego, cuando llegó la hora del lunch, Kim volvió a salir corriendo sin Borden y Peter, esta vez a la biblioteca. 1, 15, HP, ¿qué diablos me está pasando? Dijo Kim mientras sus manos no dejaban de temblar. Cada vez que el HP de Kim bajaba, era cada vez más difícil controlar su propio cuerpo y, tarde o temprano, se volvería loco. Durante la clase, tuvo múltiples visiones de destrozar el lugar y arrancarles la sangre del cuello. Sin darse cuenta de hacia dónde se dirigía, Kim finalmente terminó en la biblioteca. En el tranquilo rincón de la biblioteca, al final de una de las islas, estaba la sección de ficción. Por favor, tenga algo que pueda usar, dijo Kim mientras sacaba un libro de fantasía tras otro sobre vampiros. En algunos de los libros, los vampiros podían vivir de la sangre animal, pero el sistema de Kim decía claramente que necesitaba sangre humana. No sólo eso, sino que le resultaría difícil encontrar un animal a tiempo. En otras historias, se hablaba de ir al hospital y asaltar sus suministros, pero el hospital de la ciudad estaba fuertemente vigilado y él no tenía tiempo para eso. Finalmente, por primera vez, Kim pudo sentir que se debilitaba. Se sentó en el suelo y leyó un último libro y no encontró nada útil. Cuando cerró el libro, pudo ver a Laila parada frente a él. ¿Estás bien? Laila preguntó preocupada por Kim ya que estaba empezando a verse muy pálido. Laila luego se inclina para estar al nivel de los ojos de Kim y colocó su mano en su frente para controlar su temperatura. ¿Tienes tanto frío? ¿Quieres que te lleve a la enfermería? Laila preguntó. Kim respondió con una palabra. Perdón, dijo mientras tiraba del brazo de Laila acercándola a él y mordiendo el cuello de Laila. Capítulo 20. Un problema mi sistema de vampiros cuando Kim abrió mucho la boca, pudo sentir que las puntas de sus dientes comenzaron a crecer, no sabía lo que le había pasado y era como si su cuerpo acabara de tomar el control, su mente no estaba allí. Sus dientes se hundieron rápidamente en la piel de Laila y, al mismo tiempo, un chorro de sangre entró en la boca de Kim. Sin embargo, Laila no sintió ningún dolor por esto, sino que se sintió como un placer. Una sensación de hormigueo recorrió su cuerpo cuando sintió que la sangre subía y salía de su cuello. Incluso si quería resistirse, no podía, la mordedura parecía tener un efecto de parálisis. Finalmente, el hambre de Kim se fue. Tu hambre ha disminuido. Tu hambre ha disminuido. Ya no perderás HP. A pesar de que apareció aparecido los mensajes, Kim continuó chupando la sangre de Laila. HP regenerando. HP regenerando. 15, 15, CV. Luego, cuando apareció el último mensaje, la mente de Kim finalmente volvió a él. Soltó a Laila, haciendo que su cuerpo cayera al suelo. ¿What? Dijo Kim mientras miraba a su alrededor, solo entonces notando a Laila en el suelo. ¿Hice yo eso? Entonces, las imágenes de lo que acababa de hacer aparecieron en su cabeza, aunque en ese momento sintió que no tenía control, al final, todo su cuerpo seguía funcionando haciendo que recordara todo lo que había hecho. Se ha absorbido el tipo de sangre a más. Ha ganado uno más fuerza. Aunque Kim quería comprobar lo que decía el mensaje y lo que significaba, necesitaba sacar a Laila de la biblioteca rápidamente. Aunque estaban en una parte tranquila de la biblioteca, no se sabía cuándo volvería alguien. Afortunadamente, Kim podía ver a Laila respirando, así que al menos sabía que no estaba muerta, pero había dos claras marcas de mordidas en su cuello que necesitaban ser tratadas. Kim luego levantó a Laila con sus dos manos, encontrándola sorprendentemente más ligera de lo que pensaba. Mientras Kim se dirigía a la oficina del doctor, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Una parte de él pensó que el sistema podría haberle estado jugando una mala pasada. A pesar de que podía ver que su HP bajaba, nunca sentí que fuera a morir en ningún momento. Y Kim ni siquiera sabía si ir a cero HP significaba la muerte, pero después de lo que había sucedido hoy, no quería saberlo. Había algunas cosas que Kim necesitaba hacer. Necesitaba averiguar con qué frecuencia su cuerpo necesita sangre. Hacer esto significaba que una vez más tendría que privar de sangre a su cuerpo. Pero esta vez obtendría sangre de antemano, por lo que estaría mejor preparado. Pero antes incluso de todo eso, tenía otro problema grave en sus manos. Laila, recordaría algo cuando se levantara, o Kim debería que convencerla de que lo mantuviera en secreto. Si otros se enteraran de su rara habilidad, comenzaría una guerra de ofertas entre las empresas privadas y el ejército. Harían cualquier cosa para conseguir un nuevo tipo de habilidad. Antes de que alguien pudiera averiguar sobre Kim, necesita ser lo suficientemente fuerte para protegerse. Mientras Kim caminaba por el pasillo, recibió bastantes miradas de los otros estudiantes, no era extraño ver a alguien cargando a una persona herida en la escuela, pero era extraño que un niño cargara a una niña a menos que fuera un artículo. Finalmente, Kim había llegado a la enfermería, donde había una doctora soltera llamada Ailey, que parecía tener poco más de 30 años. Llevaba gafas redondas y tenía el pelo recogido en una cola de caballo. Kim nunca tuvo la oportunidad de meterse con chicas mientras estaba en la escuela, pero al mirar al médico, no pudo evitar apreciar su belleza natural. ¿Otro? Dijo Ailey. Hay una cama libre en la parte de atrás, llévala allí. Kim hizo lo que le dijo y colocó a Ailey suavemente en una de las camas individuales en la parte de atrás. La enfermería era bastante grande, Kim nunca había visto una escuela con una tan grande. Había un total de 30 camas, pero Ailey era la única que trabajaba allí. En ese momento, aproximadamente la mitad de las camas estaban llenas de estudiantes y Kim no pudo evitar notar que la mayoría de ellos estaban en niveles bajos. También hubo algunos niveles altos. Incluso ellos se metieron en sus propias peleas y desacuerdos. Ailey se acercó a donde estaban Kim y Laila y comenzó a examinar a Laila. Colocó su mano alrededor de su muñeca e hizo algunas otras comprobaciones. Fue entonces cuando notó las dos pequeñas marcas de agujeros en su cuello. ¿Qué pasó? Preguntó Ailey. No estoy seguro, estaba en la biblioteca cuando la vi en el suelo así, respondió Kim. No sé cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero la herida en su cuello parece que ya se está curando por sí sola. Ailey dijo. Aún así, no puedo estar seguro de si se curará y sería una pena que una chica bonita como ella tuviera una cicatriz. Luego, Ailey colocó su mano sobre el cuello de Laila, donde estaban las marcas de mordeduras. Cerró los ojos y después de unos segundos, levantó las manos y las marcas de mordeduras se han desvanecido. Está bien si la espero aquí. Preguntó Kim. Oh, niños pequeños en estos días, dijo Ailey riendo. No me di cuenta de que ustedes dos eran así. No, 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 dijo Kim agitando los brazos. Solo éramos amigos, eso es todo. Después de que Ailey se fue para cuidar a otros estudiantes, Kim decidió abrir su sistema. Fuerza 11. Agilidad 11. Resistencia 10. Realmente me dio un punto extra de estadísticas después de todo. Después de chupar la sangre de Laila, parecía que había ganado un punto de estadística. Kim recordó que después de derrotar a los oponentes, el sistema le daría una misión adicional para chupar la sangre de su víctima. La recompensa era un punto de estadística, pero parecía que no había necesidad de que él hiciera una misión. ¿Kim pudo beber la sangre de alguien y ganar puntos de estadísticas? ¿Qué pasaría si Kim bebiera la sangre de Laila nuevamente, obtendría otra estadística? Había tantas preguntas para las que Kim quería respuestas. Miró a Laila tendida allí pacíficamente. En este momento, estaba en completo control de su cuerpo y no tenía ganas de chupar el cuello de Laila de nuevo. Después de revisar sus dientes, se dio cuenta de que ha vuelto a la normalidad. Fue entonces cuando Kim decidió mirar alrededor de la habitación, hasta que finalmente encontró lo que estaba buscando, una jeringa con una aguja. Kim miró alrededor de la habitación y vio que Laila estaba ocupada lidiando con otro estudiante. Con cuidado tomó la jeringa y la escondió detrás de su espalda y luego rápidamente se deslizó hacia donde estaba Laila una vez más. Siento mucho lo de Laila. Kim dijo. Pero vas a tener que ser mi conejillo de indias. Kim sacó la jeringa miró y dónde estaban las venas de Laila. Afortunadamente, Laila estaba bastante pálida, lo que hacía que sus venas eran más visibles. Kim buscó correctamente el lugar correcto y estaba listo, pero justo cuando Kim estaba a punto de extraer un poco de sangre, escuchó a alguien entrar en la habitación. ¿Está Kim aquí? Dijo la voz de un niño. ¿No es Peter? Kim inmediatamente puso la jeringa en uno de los bolsillos de su pantalón y fue a ver qué estaba pasando. Kim, estás aquí, ven rápido, te he estado buscando por todas partes. Esborden, está en problemas. Capítulo 21. Soy un monstruo mi sistema de vampiros aunque Kim no tenía idea de lo que estaba sucediendo, con solo mirar el rostro de Peter se dio cuenta de que era serio. Kim luego miró hacia atrás para ver a Laila acostada todavía durmiendo. Para Kim era importante estar allí cuando Laila se despertara. Tenía que convencerla de que no le contara a nadie su secreto, pero ahora mismo parecía que Borden estaba en problemas. Kim luego recordó el incidente en la cantina. Cuando Kim estaba en problemas, Borden se acercó para ayudarlo. Aunque probablemente no había mucho que Kim pudiera hacer para ayudar, no lo sabría si no lo intentaba. ¿Qué tipo de persona sería si no pudiera ayudar a Borden ahora? Está bien, vamos, dijo Kim. Démonos prisa. Los dos corrieron rápidamente por los pasillos hasta que finalmente llegaron al salón de actos. Actualmente era un gran salón vacío con piso de mármol y un escenario al frente. Hasta ahora no se había utilizado para nada, pero era el área donde se llamaría a los estudiantes si tuvieran una reunión. Cuando los dos entraron al salón de actos, ya había varios estudiantes murmurando sobre una conmoción. ¿Viste lo que pasó? Sí, ese tipo es un monstruo, ¿cómo pudo hacer eso? Por suerte, los estudiantes de segundo año estaban aquí para detenerlo. El salón de actos estaba completamente destrozado. Se formaron cráteres y escombros en partes de las paredes y el suelo. También había marcas de quemaduras y otras cosas e incluso había sangre. Algo que Kim pudo oler en el momento en que entró en la habitación. ¿Qué pasó aquí? Kim preguntó. ¿Dónde está Borden? Claramente, había tenido lugar una pelea aquí y Kim temía lo peor. No lo sé, respondió Peter. Borden y yo estábamos ocupados practicando mi habilidad terrestre juntos, fue entonces cuando un grupo de estudiantes de segundo año que nunca había visto antes se acercaron a nosotros preguntando por Borden. Borden me dijo que no me preocupara, pero por supuesto, me preocupé, así que seguí ahí. Fue cuando vi que lo llevaban al salón de actos, pero dos de los estudiantes hicieron guardia y no me dejaron entrar. No sabía qué hacer, así que vine a buscarte. Kim y Peter luego fueron preguntando a los estudiantes qué sucedió, pero cuando lo hicieron, los estudiantes parecieron evitar la pregunta o ignorarlos por completo, como si les dijeran que no le dijeran a nadie lo que hubo visto. Mientras Peter seguía preguntando a los estudiantes que todavía estaban en el pasillo sobre lo sucedido. Kim ya sabía que no le darían más respuestas, así que comenzó a inspeccionarlo por su cuenta. El olor a hierro en la habitación era más denso que cualquier otra cosa para Kim y lo llevó a un área donde se podía ver seco en el piso. Inspeccionar. Nombre. Borden Blague. Raza. Humana. Tipo de sangre. Oh, Kim comenzó a inspeccionar la escena de la batalla y encontró más rastros de sangre, pero cuando usó la habilidad de inspección en ellos, no le mostró ninguna información en absoluto. ¿Sólo mostraría? ¿Tengo que usar la habilidad de inspeccionar en persona? Pensó Kim. Era una pena que la sangre en el piso ya se hubiera secado, de lo contrario, Kim hubiera usado la jeringa que tenía una mano. En ese momento, Peter había terminado de interrogar a todos y regresó con Kim. No parece que nadie quiera hablar, dijo Peter. Imagínense, regresemos a nuestro dormitorio, quién sabe que podría haber regresado. Luego, los dos regresaron juntos al dormitorio y cuando entraron, se sorprendieron al ver que Borden ya estaba allí. Sin embargo, algo no estaba bien, Borden no era su yo habitual. Con solo mirarlo, Kim y Peter se dieron cuenta de que había estado en una pelea de fallas. Contusiones y marcas de rozaduras por todas partes, grandes cortes en la espalda. Parecía que había estado en una dura batalla. No solo eso, sino que Borden ni siquiera lo sagrado cuando entraron los dos. El Borden que ha llegado a conocer no era el mismo Borden en ese momento. Borden se quedó allí acostado en su cama. Borden, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Preguntó Peter. Sí, déjame estar, estaré bien, dijo Borden. Si te quedas cerca de mí, saldrás lastimado de todos modos. ¿De qué estás hablando Borden? Peter gritó. Mírate, tienes que ir a la consulta del médico, vamos vamos. Déjame en paz, por favor, dijo Borden en voz baja. Kim, vamos, di algo que necesita para ir al consultorio del médico, ¿no? Pero cuando Peter se dio la vuelta para buscar el apoyo de Kim. Kim no estaba a la vista. Incluso él piensa que soy un monstruo, murmuró Borden para sí mismo. Justo afuera del dormitorio. Kim estaba apoyada contra la puerta, jadeando y sudando. Aunque ya no reaccionaba cuando miraba a la gente, era diferente cuando veía de Borden. Borden todavía tenía marcas de cortes recientes en todo el cuerpo y el olor que emanaba de él era fuerte. De repente, Kim sintió que tenía ganas de un poco de sangre. Era algo que podía controlar, no era como la última vez que su cuerpo se había apoderado de él, pero le había traído malos recuerdos y estaba un poco asustado por lo que podría haber pasado. ¿Realmente necesito averiguar qué está pasando con esta habilidad extraña de sistema que tengo? Entonces le vino a la cabeza un pensamiento, había un problema pendiente que aún no había abordado. Aunque Borden estaba actuando extraño en este momento, Kim sabía que estaba a salvo. Cualesquiera que sean los problemas con los que se enfrentara Borden ahora, solo tendrían que esperar. Cada segundo desperdiciado significaba que Laila tenía la oportunidad de despertar y quién sabía qué pasaría cuando lo hiciera. Justo en ese momento, en el consultorio del médico, en la esquina, al fondo de la habitación, Laila comenzó lentamente a abrir los ojos. ¿Eh, qué pasó? Laila dijo. ¿Dónde estoy? Mientras Laila miraba alrededor de la habitación, comenzó a frotarse el cuello y, al mismo tiempo, le pasaron por la cabeza imágenes de lo que había sucedido en la biblioteca. Ella recordaba todo. Mi sistema de vampiros cuando las imágenes de lo que le había sucedido a Laila comenzó a destellar en su cabeza, inmediatamente a tener esta sensación de hormigueo en su cuerpo. Estaba reaccionando a los recuerdos de Kim mordiéndola. No fue un recuerdo doloroso, sino un sentimiento bastante adictivo. La sensación de la sangre corriendo por su... su cara estaba comenzando a ponerse un poco roja de sólo pensar en eso. Fue entonces cuando levantó la mano y la colocó en su cuello. ¿Eh, no puedo sentir nada? Oh, entonces estás despierto, dijo Ale y con una sonrisa. Estabas durmiendo tan tranquilamente allí que no sabía cuándo te ibas a despertar. ¿Cómo llegué aquí? Laila preguntó. Oh, un chico entró y te dejó, dijo que era tu amigo, no recuerdo su nombre pero tenía el pelo corto y rizado, dijo Ale y con una sonrisa pensando en el remolque de ellos. Esto confirmó el pensamiento de Laila. Kim debió haberla traído aquí justo después de morderla. Luego, Ale y notó que Laila se estaba frotando el costado del cuello con la mano. Oh, me deshice de esas dos marcas por ti, ¿recuerdas lo que pasó? Una vez más, mientras pensaba en el recuerdo de Kim mordiéndola, se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. ¿No estoy seguro de que tal vez fuera de una bestia? Laila respondió. ¿Una bestia? Sí, aquí a veces un callejero puede salir con los estudiantes mientras entrenan a través de los portales, dijo Laila nerviosamente esperando que Ale y creyera su mentira. Bueno, sea lo que sea, estoy seguro de que alguien más se ocupará de ello, es bueno que estés a salvo ahora. Kim corría por los pasillos de la escuela lo más rápido que podía, necesitaba llegar al consultorio del médico antes de que Laila se despertara. No tenía idea de cómo reaccionaría a Laila, no solo eso, sino eran las consecuencias de morder a alguien. Si era como algunas de las novelas de vampiros que Kim había leído en la biblioteca, algunos vampiros tenían la capacidad de convertir a otros. En este momento, Kim pensó que esa podría ser una situación mejor que la de que todos se enteraran de su habilidad. Finalmente, Kim había llegado al consultorio del médico y abrió la puerta de par en par. Oh, hola de nuevo, dijo Ailey. Si estás buscando a la chica que acabas de extrañar, se fue hace un rato. ¿En serio? Dijo algo por casualidad. Preguntó Kim, a juzgar por la reacción de Ailey, no parecía que Laila hubiera dicho nada, pero garantice. Oh, ¿te refieres a la herida? Dijo que una bestia podría haberla atacado, aunque dudó mucho que se pareciera más a una mordedura de serpiente, pero ¿cómo se las arregló para entrar en la escuela y todo el camino hasta su cuello? Ailey continuó divagando. A menudo hacía esto porque la dejaban sola muchas veces siendo la única doctora apostada en la escuela. Fue un trabajo solitario. Gracias por hacérmelo saber, dijo Kim mientras cerraba la puerta. ¿Por qué Laila decidió mantenerlo en secreto, pensó Kim? Básicamente había agredido a la pobre chica, bueno era que no recordaba lo que pasó o tal vez estaba planeando usarla para chantajearlo pero eso no tenía sentido, no tenía nada que ganar. Kim siempre había pensado así, la gente cuando hacía algo, siempre lo hacía por razones egoístas, así era la gente. No podía creer que Laila mantendría esto en secreto sin ninguna razón. Justo en ese momento, mientras Kim estaba fuera del consultorio del médico, pensando en qué hacer a continuación. Sintió una mano en su hombro. Tú y yo, tenemos que hablar, dijo Laila. Si ella hubiera estado esperando aquí todo este tiempo, esto era malo. Laila indicó claramente que sabía algo que significaba perder la memoria de los eventos cuando era improbable. Luego, los dos se dirigieron a la biblioteca donde tuvo lugar el incidente. Kim se sintió un poco más relajada, llevarlo aquí significaba que no estaba buscando pelea ya que otros estudiantes en la habitación. Los dos se sentaron en una mesa y activaron el orbe para que sólo ellos dos podrían ser escuchados. Mientras se miraban a los ojos por un momento, Kim comenzó a ejecutar múltiples escenarios en su cabeza. Si lo peor llegaba a lo peor, podría tener que silenciarla. ¿Qué pasó en la biblioteca, qué hiciste? Laila preguntó frotándose el cuello. ¿Por qué molestarse en preguntar si ya sabe lo que pasó? Dijo Kim. ¿Sólo dime qué quieres? No sé si lo sabes, pero te mantuve vigilado por más tiempo de lo que crees, después de observarte por un tiempo y llegué a una conclusión. ¿Eres un vampiro, no? Kim se echó a reír nerviosamente con la esperanza de sacar a Laila de la pista. De hecho, estaba asombrado por cómo había llegado a la conclusión tan rápido cuando incluso le tomó un tiempo. Incluso si ella lo viera todo, él lo había hecho hasta ahora, no creía que este fuera de la conclusión natural a la que alguien llegaría. ¿Y por qué piensas eso? Te vi levantando el cuello de ese chico, en ese momento pensé que estabas haciendo otra cosa porque no podía ver con claridad, dijo Laila mientras sus oídos comenzaban a calentarse un poco. Pero después de lo que me hiciste, lo confirma. Kim comenzó a sudar un poco por la integración. No estaba preocupado por la propia Laila, sino por los problemas que podría traerle en el futuro. Kim no sabía qué decir y pensó que esperaría a que Laila hiciera su demanda. Laila luego respiró hondo antes de decir sus siguientes palabras. Esto es lo que esperaba Kim, su petición. Quiero que me escuches. Quiero que me conviertas en un vampiro. Kim estaba tan sorprendido por las palabras que estaba salido de la boca de Laila que casi se cae de su asiento. ¿Qué, te das cuenta de lo que estás diciendo ahora mismo? Por favor, dijo Laila como si le suplicara. Es un sueño mío del animez, este tipo de cosas solo pasan en libros o cuentos de hadas y ahora tengo la oportunidad de que suceda ahora mismo. Dijo con los ojos iluminados. Ahora Kim se dio cuenta de por qué Laila no se lo contó a nadie, simplemente dijo que esta chica estaba loca. Capítulo 23. Un asistente mi sistema de vampiros Laila había crecido toda su vida leyendo historias de fantasía y cómics sobre todo tipo de cosas. Antes de que comenzara toda la guerra, su padre solía trabajar como escritor, por lo que su casa estaba llena de libros e historias y sus favoritas siempre trataban de vampiros. Amaba todo sobre ellos, cómo tenían que mantener su identidad en secreto para el mundo, la superfuerza que tenían, la supervelocidad y el hecho de que podían vivir casi para siempre. Cuando el mundo conoció las habilidades, las historias de fantasía quedaron en el pasado. Mucha gente lee historias porque eran eso, fantasía. Les imaginése haciendo algo que nunca podrían hacer, pero ahora que los humanos realmente tenían poderes especiales, ¿cuál era el punto? Sin embargo, el amor por los vampiros nunca se apagó por Laila, solo creció. Si las habilidades salían, eso significaba que en algún lugar sus quizás vampiros también lo hicieran. Cuando vio las acciones de Kim, ya se había convencido de que él era un vampiro. Kim tenía razón cuando pensó que una persona normal no habría llegado a la misma conclusión, pero eso se debía a que Laila no era una persona normal. Laila luego de repente se levantó de su asiento y comenzó a inclinarse ante Kim de rodillas. Los estudiantes en la sala, aunque no pudieron escuchar su conversación, no pudieron evitar mirarlos. Por favor, haré cualquier cosa por ti, dijo Laila. Está bien, entiendo, por favor, levántate, dijo Kim. Los dos se sentaron en sus asientos nuevamente, antes de que Kim comenzara a hablar, dejó escapar un gran suspiro, pensando en cómo le iba a explicar esto. No es lo que piensas, dijo Kim, no soy un vampiro, me convertí así en un libro de habilidades. De repente, la sonrisa en el rostro de Laila desapareció. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Preguntó Kim. Laila asintió. Kim básicamente le estaba diciendo que era imposible que él le diera esta habilidad. La razón era que un cuerpo humano sólo podía activar una habilidad. Al aprender una habilidad, mutaba los genes dentro de su cuerpo, pero una vez que sus genes estaban mutado, ya no podía cambiar ni agregar una segunda mutación. Debido a que Laila ya tenía la habilidad de telequínesis, significaba que Laila no podía aprender una segunda habilidad. Entonces, ¿por qué ocultaste esto a la academia? ¿Por qué les dijiste que no tenías ninguna habilidad? ¿Alguna vez has oído hablar de una habilidad como esta? Preguntó Kim. Laila pensó un rato y se dio cuenta de que no había nada parecido. Nunca hubo un registro de una habilidad que requiera que alguien beba sangre. Pero si le dijeras a la escuela que lo obtuviste de un libro de habilidades, uno que ni siquiera está registrado y que no eres original, podrías hacer una fortuna vendiendo el libro. Laila dijo emocionada. Desearía que eso fuera cierto, pero tampoco puedo hacer eso, descrito Kim. Cuando aprendí la habilidad, el libro simplemente desapareció. Laila estaba debatiendo si Kim estaba diciendo la verdad o no, pero no tenía más remedio que creerle. Era la única explicación de por qué Kim era tan inflexible en ocultar su habilidad. Los libros de habilidades no sólo desaparecieron, sino que fueron libros. Podrían transmitirse para que otros aprendan. Si la gente se enterara de esto, varias compañías y el ejército presionarían enormemente a Kim para que compartiera la habilidad con el mundo y sin una familia poderosa que lo respaldara, Laila no podía imaginar lo que le harían. Nunca le creerían si dijera que lo sacó de un libro de habilidades y desapareció. Luego, Kim procedió a contarle a Laila todo lo que había sucedido hasta ahora. Pero omitió los detalles sobre el sistema similar al juego. Sólo afirmando que siguió con normalidad cuando, de repente, tuvo este hambre incurable. Laila sintió que era una mezcla de cosas que había leído antes sobre vampiros. Kim no murió al sol, pero se sintió increíblemente débil, estaba igualmente interesada en aprender más sobre su habilidad de vampiro. Bien, mantendré esto en secreto pero sólo con una condición. Quiero que te ayudes. Laila dijo. Claramente no sabes mucho sobre esto, tanto que te saliste de control y me mordiste en el cuello. No podemos permitir que andes por la escuela mordiendo a la gente. Te llevarán en un santiamén. Si necesitas darte un festín con alguien, hazlo conmigo. Laila dijo colocando su mano sobre sí misma. Kim empezó a pensar en la situación, tener a Laila como ayudante era una gran ventaja. El mismo Kim quería probar varias cosas sobre el sistema y aquí tenía a alguien que se ofrecía a ayudar de forma gratuita. Y realmente se sintió como si Laila estaba diciendo la verdad. No sólo eso, sino que Laila parecía tener más conocimiento sobre vampiros que él mismo. Quizás incluso podría ayudarlo en su investigación. Es un trato, dijo Kim mientras los dos se estrechaban la mano. Laila estaba feliz de que Kim hubiera aceptado. La verdad era que Laila todavía no había renunciado a la idea de ser un vampiro. A diferencia de Kim, Laila no estaba muy segura de que Kim tuviera una habilidad en primer lugar. Una habilidad solía ser un conjunto específico de habilidades, pero Kim había cambiado por completo como si ya no fuera humano. Muy bien, lo primero es lo primero, vas a necesitar tomar un poco de mi sangre. Laila dijo. De esa manera, si tienes hambre de nuevo, puedes beber un poco de eso. Laila luego se bajó un poco la camisa y comenzó a mostrar su cuello hacia Kim. ¿Qué estás pensando? No podemos hacerlo aquí frente a la biblioteca y no sólo te voy a morder el cuello. Mientras los dos continuaban hablando y charlando sobre cosas en la biblioteca sobre qué hacer a continuación. Borden había entrado en la biblioteca y podía ver a Kim hablando con Laila, charlando y sonriendo. ¿Ya te has olvidado de mí tan rápido? Dijo Borden, eres mía y no dejaré que nadie te lastime. Mi sistema de vampiros Peter estaba actualmente corriendo por la escuela en busca de Kim o Borden. Por alguna razón, sus dos nuevos amigos de repente comenzaron a actuar de manera extraña y Peter no sabía qué hacer al respecto. Su vida en su escuela anterior había sido un infierno e hizo todo lo posible para servir a los que estaban por encima de él. Y por primera vez había hecho amigos que lo protegían. Kim, a pesar de que él mismo era de un nivel bajo, había defendido a Peter y Borden, quienes no sólo lo han protegido sino que lo han ayudado a aprender su nueva habilidad. Algo le había sucedido a Borden y de repente estaba actuando extraño. Aunque Peter no tenía idea de lo que estaba pasando con Kim, tenía alguna idea de lo que había cambiado a Borden. Fue después de lo que sucedió en el salón de actos con los estudiantes de segundo año. Pero no importa con quién hablara al respecto, ninguna persona le daría una respuesta. Algunos incluso comienzan a amenazarlo. Fue entonces cuando Peter pudo escuchar una voz familiar. Mientras caminaba por el pasillo, Peter pudo escuchar a alguien hablando, una voz que reconoció. Al doblar la esquina, vio que efectivamente era Borden. Borden se quedó allí mirando ociosamente al suelo. Peter se escondió rápidamente en la esquina del pasillo. Hasta ahora, cada vez que Peter había visto a Borden, simplemente lo ignoraba y se alejaba sin siquiera hablar con él, pero ahora sonaba como si Borden estaba hablando con otra persona. ¿Podrían calmarse ustedes dos? Dijo Borden. Luego hubo una breve pausa antes de que Borden volviera a hablar. No me importa si lastimó los sentimientos del pequeño, no es como si a Kim no se le permitiera hablar con otras personas. Nuevamente, hubo una pequeña pausa. Mira si te involucras y los lástimas, no te perdonaré. No dejaré que algo como la última vez vuelva a suceder. Todo el tiempo que Peter estuvo escuchando la conversación, la única voz que pudo escuchar fue la de Borden, pero estaba claro que estaba hablando con alguien. Peter no pudo soportarlo más y decidió tomar un pico y mientras lo hacía, la única persona que podía ver era Borden. ¿La otra persona ya se fue? Peter pensó. En ese momento vio que Borden comenzaba a alejarse. La campana había sonado indicando que era el final de la pausa para el almuerzo y era hora de dirigirse a las clases de la tarde. Fue entonces cuando las puertas de la biblioteca se abrieron y Kim y Laila aparecieron caminando juntas. Kim. Peter dijo mientras le hacía señas para que se acercara. Te veré en la puerta principal esta noche una vez que terminen las clases, le dijo Kim a Laila antes de irse para unirse a Peter. Luego, los dos comenzaron a caminar juntos hacia la clase. ¿Oye, estás bien hombre? Preguntó Peter. Estaba preocupado por ti cuando de repente saliste corriendo de la habitación de esa manera. Sí, lo siento hombre, no podría aguantar más, de lo contrario mi ropa interior se habría vuelto marrón. ¡Wow, wow! Demasiada información, dijo Peter. De todos modos, me alegro de que estés bien, mira, estoy realmente preocupado por Borden. Desde que regresó de ese salón de actos, ha estado actuando de manera extraña. Kim puso su mano sobre Peter viendo que estaba claramente sorprendido. Todo este tiempo Kim tenía cosas más importantes de las que preocuparse, pero ahora que había resuelto el asunto más urgente, tenía tiempo para concentrarse en otras cosas. No te preocupes, averiguaremos qué está pasando juntos. Cuando entraron en su próxima clase, pudo ver que Borden ya estaba en su asiento, se sentó, listo incluso antes que ellos. Oh, hola chicos, ¿cómo están? Borden dijo con una sonrisa. Peter fue a sentarse en su asiento a la derecha de Borden mientras Kim fue a sentarse en su asiento a la izquierda de Borden. Oye, ¿te sientes mejor? Peter preguntó. Antes parecía que estabas de mal humor. Sí, no te preocupes, solo me confundí un poco en el segundo año y me deprimió bastante, respondió Borden. ¿Qué pasó en el salón de actos? Preguntó Kim. Entonces el rostro de Borden cambió ligeramente, era como si estaba tratando de contener algo. Borden apretó el puño durante unos segundos y finalmente relajó la mano. No se preocupen demasiado por eso, ustedes saben que soy fuerte y saben que puedo manejarme solo. Aunque Peter estaba bastante satisfecho ahora con Borden, ya que parecía ser su yo habitual, Kim notó que Borden parecía estar reteniendo algo, y la mayoría reprimía algo cuando hacía esa pregunta. Cuando otros estudiantes comenzaron a entrar al aula cuando vieron a Borden, inmediatamente comenzaron a susurrar. Si Borden los miraba, volverían la cabeza lo antes posible. Mientras los estudiantes se sentaban, las charlas continuaron y se pudieron escuchar varias palabras diferentes. Monstruo, freak, bicho raro, loco, y todas estas palabras estaban dirigidas a Borden. Era como si toda la escuela compartiera un secreto que a Peter y Kim no se les permitía saber y ni siquiera el propio Borden diría lo que había sucedido. Después de escuchar estas palabras, Kim notó que Borden permanecía inmóvil con la cabeza gacha, ni siquiera había escrito ninguna nota en su cuaderno sobre la lección. Aunque parecía que nadie le diría a él ni a Peter lo que había sucedido, Kim ahora tenía otro aliado que podría ayudarlo y esa era Laila. Al final de la clase, el maestro Dell proyectó una pantalla frente a toda la clase. Había una lista de nombres, cada uno clasificado en una categoría diferente. Por favor, mire esto cuidadosamente y vea dónde está su nombre, ya que mañana será el comienzo de sus clases de combate, descrito Dell. La lista se dividió en varias categorías diferentes, cada una de las cuales era diferente según el tipo de habilidad que tenía. Habilidades elementales, habilidades de transformación, habilidades de mejora, etc. Fue entonces cuando Kim también notó que él y algunos otros nombres no estaban en la lista, incluido el de Borden. Si tu nombre no está en la lista es porque tu habilidad no se encuentra en una de las categorías o porque eres un original con una habilidad única. Eres libre de elegir ir a la clase que creas que te conviene. Cambiar entre clases de combate si lo desean. Estos no están escritos en piedra, pero la recomendación de la escuela se basa en su habilidad. Luego, la lista de clases disponibles se envió al reloj de pulsera de cada estudiante, donde debían registrarse para el tipo de clase que les interesaría. Me pregunto qué clase de combate sería mejor para mí. Pensó Kim mientras miraba la larga lista. Mi sistema de vampiros después de que terminaron las clases del día, Borden se había ofrecido a ayudar a Peter con su entrenamiento nuevamente. Sobre todo porque mañana los dos estarían en las mismas clases de combate, la clase elemental. Oye, ¿quieres venir con nosotros? Preguntó Peter. No, no los molestaré chicos, no sería de mucha ayuda de todos modos, respondió Kim. Peter se alegró de que pareciera que el grupo había vuelto a la normalidad. No había tensión entre los tres y Peter deseaba que se mantuviera así para siempre. Justo en ese momento, cuando Kim se había ido, Borden y Peter se quedaron en la habitación, fue entonces cuando Borden le hizo una pregunta a Peter. Oye, ¿has visto a Kim dando vueltas con una chica últimamente? Preguntó Borden. Ahora que lo pienso, lo vi salir con una chica de la biblioteca. Era el mismo que estaba en la prueba con nosotros ese día, con el arco y la flecha. Después de que Peter dio una respuesta, durante una fracción de segundo, Peter sintió como si viera la expresión en el rostro de Borden cambiar. Pero Kim parpadeó y miró de nuevo y Borden parecía estar bien. Tal vez se fue y se consiguió una pequeña novia. Dijo Borden riendo. Kim, por supuesto, había decidido deshacerse de los otros dos porque ya había hecho planes para reunirse con Laila de antemano. Los dos se iban a encontrar en la puerta de la escuela. Pero antes de que los dos se conocieran, Kim decidió pasar por el laboratorio de ciencias. Aunque la mayoría de las lecciones en la escuela militar trataban sobre el combate o cómo usar la tecnología, la ciencia seguía siendo una asignatura central. Fue gracias a un científico que la raza humana había descubierto cómo usar todas las diferentes tecnologías que tenían en el mundo de hoy. Por lo tanto, se alentó a los estudiantes a continuar aprendiendo ciencias a lo largo de su tiempo de servicio, con la esperanza de que continuarían haciéndolo en el futuro. Las aulas estaban vacías durante el día y el equipo importante estaba encerrado en una sala de almacenamiento. Pero Kim no buscaba nada demasiado elegante, todo lo que necesitaba eran tubos de ensayo y pequeños tapones de corcho. Después de buscar por la habitación durante un rato, encontró donde guardaban los tubos de ensayo. Tomó un total de cinco tubos de ensayo. A pesar de que había muchos allí, si tomaba demasiado sería sospechoso y Kim no podría cargar más de cinco sin tener que preocuparse de que se rompan o no. Kim metió los cinco tubos de ensayo en una bolsa de mensajero que llevaba y los envolvió en una camisa de repuesto que sacó de su habitación. Actualmente, Kim tenía un total de 60, 200 de experiencia hasta su siguiente nivel. Se ha acumulado 50 puntos de experiencia de la última misión y había recibido 10 puntos de experiencia de sus dos misiones diarias. Hasta ahora, con cada nivel, obtendría un punto de estadística adicional y cinco puntos de HP. Aunque Kim se había vuelto más fuerte a través de esto. No era la forma más rápida de mejorar su fuerza. Kim se dio cuenta de que el sistema le había ofrecido la oportunidad de ganar un punto de estadística adicional dos veces mientras bebiera la sangre de su víctima, pero cuando bebía la sangre de Laila, aún ganaba un punto de estadística. Esto era lo que Kim quería probar hoy. Eran las seis de la tarde y el sol estaba empezando a ponerse, lo que significaba que Kim no estaba afectado por el sol en este momento. Como estaba planeado, Laila estaba allí esperándolo junto a la puerta con su arco en la espalda. Los estudiantes que usaban armas la llevaban consigo la mayor parte del tiempo. Siempre existía la posibilidad de un ataque o una bestia escapando a través de un portal. Después de que los dos se conocieron, decidieron caminar hasta el parque cercano que estaba entre la tienda y la escuela. Luego se aventuraron lejos del sendero hacia el bosque donde estaban cubiertos. Nadie se aventuraba por estos lares y era difícil que los vieran. Entonces, ¿vamos a esto? Laila preguntó emocionada. Kim todavía es extraño que en lugar de estar asustado por toda la situación, Laila estaba emocionada. Muy bien, cierra los ojos. Dijo Kim. Laila cerró los ojos y estaba lista. Todavía podía recordar el sentimiento de satisfacción de la última vez y no podía esperar a sentirlo de nuevo. Aunque estaba un poco nerviosa cuando se le ocurrió que los labios de Kim estarían en su cuello. Sin embargo, de repente Laila sintió un pequeño pinchazo en el brazo. Laila abrió los ojos y notó que había una aguja allí. ¿Qué? ¿No pensaste que sólo te iba a morder, verdad? Las mejillas de Laila de repente se pusieron de un rojo brillante. Si no fuera por la aguja que tenía en la mano, habría intentado echar a Kim a patadas. Una vez que se llenó la jeringa, Kim la vertió en uno de los tubos de ensayo que trajo consigo. ¿Está bien si lleno otro? Preguntó Kim. Laila no dijo nada y extendió su brazo, todavía estaba un poco avergonzada por lo que había sucedido antes. Una vez que Kim hubo llenado dos tubos de ensayo, puso uno de los tubos llenos de sangre en su bolsa mientras sostenía el otro. Inspeccionar. Sangre de Laila Monroe. Tipo de sangre a más. Kim luego miró a Laila y usó su habilidad de inspección una vez más. Nombre. Laila Monroe. Raza. Humana. Habilidad. Telequínesis. HT 12-12. Tipo de sangre a más. Fue como pensó Kim. Cuando usaba la habilidad de inspección en la sangre, sólo le mostraba qué tipo de sangre era y de quién era. Al igual que en el salón de actos. Pero si la persona estaba frente a él, revelaría su habilidad, HP y tipo de sangre. Algunas de las marcas de sangre en el pasillo sólo denotaban signos de interrogación. Suponiendo que Kim tuvo que llegar a la persona antes o haber usado la habilidad de inspeccionar en la persona una vez antes. Kim miró el tubo de ensayo y tragó saliva. Luego sacó el corcho en la parte superior y comenzó a oler la sangre. No vas a beberlo aquí, ¿verdad? Laila preguntó. ¿Por qué no? Necesito saber si hará algún cambio. No sé si se siente algo vergonzoso, no puedo explicarlo. Kim ignoró a Laila y volvió a mirar la sangre. La fragancia olía bastante dulce, que era diferente de cómo la recordaba antes. Entonces, de repente, Kim levantó el tubo y bebió la sangre de un trago como si estaba tomando una inyección de alcohol. Mientras la sangre corría por su garganta, sintió una cálida sensación de hormigueo a través de su cuerpo. La sangre también era sorprendentemente dulce en lugar de metálica. Parecía que el cambio de carrera también había cambiado sus papilas gustativas y sentido del olfato. Tu HP ya está lleno. La sangre no tendrá efecto. La sangre de esta persona ya se ha consumido. No se otorgarán puntos de estadísticas. Kim se sorprendió al ver la información que le había dado. La sangre de la última vez pareció tener un efecto curativo en su cuerpo. A juzgar por el mensaje, si Kim estaba herida, la sangre de Laila le permitiría recuperar HP. Pero el segundo mensaje es lo que más le interesó. El sistema declaró que debido a que ya había consumido esta sangre antes, no se darían estadísticas. Esto significaba que mientras fuera de la sangre de alguien que no había bebido antes, podría obtener un punto de estadística adicional. Kim sonrió al pensarlo. Por supuesto, esto era sólo una teoría suya, pero Kim quería probarla de inmediato. Supongo que lo que quisieras probar funcionó, a juzgar por tu sonrisa espeluznante y todo eso, dijo Laila. Si tan sólo hubiera sangre de otra persona en la que pudiera probar esto. En ese momento se escuchó el sonido de dos personas entrando al bosque desde el patio de recreo. Kim y Laila inmediatamente se agacharon y se escondieron detrás de un árbol. Fue entonces cuando vieron que dos estudiantes comenzaban a caminar hacia el bosque. Ahora entregue sus créditos, de lo contrario, cavaré su tumba aquí mismo y nadie encontrará su cuerpo. Dijo la voz de un niño. Kim reconoció inmediatamente la voz. Fue Laila. Parecía que todavía no había aprendido la lección y todavía estaba a la altura de sus viejos trucos. Kim luego fue a su bolso y sacó la máscara que había comprado en la tienda. La última vez había dejado ir a Laila sin tomar nada de su sangre y ahora sentía que era un desperdicio. Pero esta vez Kim no dejaría ir a Laila.